Estamos listos ya para poder escuchar sus opiniones, para poder recibir sus mensajes relacionados a este nuestro tema del día. Cómo hablar de sexo con nuestros hijos, cuál es la edad adecuada, qué tipo de información, hasta dónde yo puedo hablarle, desde cuándo empiezo a hablarles, con qué tipo de datos, qué cosas son necesarias que él tenga claro relacionado a esta situación. Hombre, mujer, se debe hablar de la misma manera, en la misma edad, el papá debe hablar solo con el hombrecito, la mamá debe hablar con la mujercita, de qué manera nosotros entablamos este tipo de conversación e informamos a nuestros hijos en el hogar. De eso queremos hablar, de eso queremos compartir con ustedes, nos interesa muchísimo su opinión, así que vamos a estar esperando sus mensajitos para que sea parte de nuestro tema del día, para que juntos nos ayudemos, nos informemos relacionado a este tema. Exactamente, ¿y dónde lo va a hacer? Mediante las redes sociales. Recuerde que usted puede escribirnos y nosotros totalmente en vivo vamos a responder. Pásenme a Memo, por favor, para que podamos escribir, y ya no más, escribir a la gente. Y hoy quiero saber qué hace la gente el día de hoy, a esta hora de la mañana. Hoy quiere saber qué hace la gente el día de hoy. Exactamente, no el día de ayer ni en la tarde, sino ahora, en este instante, vamos a entrar a las redes sociales. Que va la declaración. Usted va a estar acordándose cuando usted se equivoca que va a estar espectacular Corregila también. Señoras y señores, vamos a empezar a escribir. Ya no más, entonces ponemos ¡Hola a todo el mundo! Muy buenos días y bienvenidos a Enhorabuena. Cuéntenos qué hacen a esta hora de la mañana de hoy, martes. Del día de hoy. Número 2 de la semana. No me dirá, hasta hoy, la mañana de hoy. A ver dónde estoy, ¿qué me perdí? Hola a todo el mundo y muy buenos días y bienvenidos a Enhorabuena. Perfecto. Cuéntenos qué hacen a esta hora de la mañana. Lo mandamos con Enter. ¡Pau! Y vamos a esperar que la gente pueda comentar lo que esté haciendo a esta hora de la mañana. Y si quiere asuntar una fotografía, sería realmente espectacular. Voy a esperar el resultado de la fotografía. Me parece bien. Y mientras tanto, vamos a saludar a Natalia Girard, que forma parte del equipo de Enhorabuena para mantenernos bien informaditos durante toda la mañana. Natalia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí. Me sirve viendo la publicación de Alan. ¿Ah, sí? Responde, por favor, Natalia. Claro que sí, hay que mantenernos conectados todos, sin duda alguna. Y quiero contarle a Alan que estoy muy bien y estoy lista para empezar a informarle al país. En instantes estaremos hablando sobre las instituciones escolares. Desde ayer hubo sorteos para evitar conflictos y peleas y hoy, sin duda alguna, este tema hará noticia. Vamos a estar pendientes entonces porque se vuelve, van avanzando los días, se cumple el plazo, no es cierto, de este, y se vuelva más tensa, se vuelve más tensa la situación con los padres de familia, con los mismos, no es cierto, el mismo personal de las instituciones educativas. Vamos a estar pendientes de eso. Contigo en instantes. Ya nos vemos. Oiga, y Natalia, Natalia, no se olvide escribirnos, cuéntenos qué está haciendo mediante las redes sociales también, porque la gente ya empezó a ponerle me gusta, así que vamos a saludar al primer me gusta de la mañana. ¿Cómo se llama? Silvia René Vélez, le ha puesto me gusta, muchas gracias Silvia, te mandamos un gran beso y contanos qué estás haciendo a esta hora de la mañana. ¿Qué? Sí. Si usted no estuviera acá, enhorabuena, ¿qué estuviera haciendo? Ya te levantaste, en realidad. Estaría, creo que tengo cuatro hijos. Vendría igual, diga. Aunque no trabajara aquí, igual estaría. Aunque no trabajara, igual estaría aquí. Por ejemplo, Laura, la que vive en la cocina, pero que no es Jeff. ¿Qué estaría haciendo usted en la mañana si no estuviera acá con nosotros? Para quemarse. Exacto. Estoy viendo, ¿Daliana? Exacto, Daliana, Daliana, hola. Daliana no vendría, por ejemplo. No vendría, Daliana no nos respondería. Y así, cuéntenos ustedes, por favor, a través de las redes sociales, ¿qué andan haciendo hoy? ¿De qué manera están compartiendo, de cierto, en casa o cómo? Mirando enhorabuena. Ahí está, Daliana, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Muy buenos días. Estamos listísimos para seguir compartiendo con toda la gente. Contándonos, a ver, preguntábamos nosotros, ¿qué estarías haciendo si no estuvieras aquí enhorabuena? ¿Qué estaría haciendo ahorita cambiándome de ropa? A ella le gusta. No importa la ocasión, ella quiere cambiarse de ropa. Y si está durmiendo, quiere cambiarse de pijama, según el sueño. Exacto. Les cuento que ha amanecido un poco frío en La Paz, o sea que estoy un poco abrigadito hoy día. Se nota que hoy está abrigadísima, pero igual va a ir a las calles, ¿cierto? Por supuesto que sí, igual voy a ir, por eso me vine abrigada. Ya. Porque igual voy a ir a ver qué es lo que está pasando aquí afuera de La Paz. ¿Y puede adelantarnos un poquitito lo que va a mostrarnos o es sorpresa? Un poquitito, pero vamos a ver. Pero poquitito, pero. Poquitito. Dímelo. Hoy día vamos a ver la previa de la reina del carnaval de antaño. Ya. Y también está el tema de las alacitas, pero poquitito les voy a adelantar. Bien, perfecto. Ya, nada más necesitamos saber, es solo para que la gente se vaya preparando. Y si quiere informarse de estos temas, ya sabe que aquí lo va a encontrar. Vamos a seguir respondiendo, Adrián, y vamos a seguir revisando nuestras redes sociales, porque la gente está participando, contándonos sobre lo que realizan hoy. Aquí dice, Oscar Mamani Colque. Echadito en camita viendo el programa. Un saludo, Oscar. Un beso muy grande y qué chichudo estar durmiendo. Me encanta esas palabras de tiempo que no las escucho. ¡Col! De pura chicha. Atención, otro besajito que lleva y dice, Caroline, dice, viéndolos desde La Paz. Saludos entonces a Caroline, que está viendo y no sé quién no nos está viendo, pero igual le mandamos un gran saludo a toda la gente que nos está contando. Si uno estuviera acá, estuviera en coma. ¿Es verdad? En coma total, pero... Ahí. Ay, bebé, yo quiero, ¿sabes hace cuándo nos vamos? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Pues claro, que nos acordamos todos. ¿Qué más iba a decir? No me acuerdo. Sálveme. Ya, no. ¿Se acuerdan cuando Alan era flaquito? No sé qué me pasa, no quiero. ¡Alan! Hablemos de la cocina. ¡Daliana! ¿Te cuento que hay en la cocina Alan ya no quiere ser mi amiga? ¿Por qué lo bota Alan? ¿Qué pasó que se enojó? Yo no lo boteé, él se va. ¿Por qué se va? No sé, tiene problemas de peso, de mentira. Mentira. No seas mala. Creo que hoy día va a ser ejercicio, ¿no? Sí, sí, va a ser. Yo te quiero mucho. Alan. ¡Vení! ¡Alan! ¡Hey, hey! ¡No! ¡Hey, hey! ¿Qué más querés que haga? Te voy a presentar a Liana. ¿Qué es lo que vamos a estar cocinando hoy con Cris? Hoy la cocina, súper fácil y deliciosa porque acostumbramos, ya nos tiene acostumbrado Cris a ese tipo de preparaciones. Muy ricas, muy fáciles de hacer y además muy económicas para todo bolsillo. ¡Qué delicioso! A ver, veamos. Les muestro entonces qué es lo que preparamos hoy. Hacemos unas deliciosas croquetas de atún. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Dos cucharaditas de mostaza de Cris, dos cucharaditas de mayonesa Cris, tres latas de atún Cris, aceite de oliva Cris, un tercio. Ah, perdón, es pan molido, yo dije, ¿de pan? Un huevo batido, una cucharadita de jugo de limón, dos cebollitas, sal y pimienta, cantidad necesaria. Pan molido era, pan molido, por favor. Ahora sí. ¿Hala? ¿Y yo? Entonces yo me voy. ¿Me pongo la ayuda? Voy a poner mi mandil, no escucho, he perdido el audio. ¿Se quedó sola cocinando, deciré? Sí, Daliana, me han dejado sola. Voy a ayudar. Ya te extrañamos por aquí. En un ratito vamos a empezar nuestra cocina con Cris Daliana para presentarles a nuestra invitada especial. Dos habladas, ¿no es cierto?, de que nos van a mostrar la previa del carnaval de antaño, ¿no es cierto? Bueno, nosotros también tenemos algo relacionado por aquí con nuestra invitada especial. Así que te invito a que esperes unos minutitos nada más, igual la gente que nos acompaña, para poder ver a esta hermosísima mujer que se va a adueñar de la cocina de Enhorabuena. En un ratito nada más, Daliana. Perfecto, estoy atenta entonces. Ya nos vemos en un ratito y seguimos hablando de carnaval. Tenemos que hablarles de este gran estreno que se realizó en la red PAP ayer en la tarde. Lo que habíamos prometido, lo que nos había anunciado Alan junto a Ariel y Serafini sobre nuestro carnaval. Ya la gente puede disfrutar detalle a detalle todo lo que se está viviendo del carnaval en Bolivia. En cada una de las actividades, festivales, coronaciones y todo. Todo lo que tiene que ver con la fiesta grande de los cruceños, porque somos la red oficial del carnaval en Santa Cruz. Y queremos mostrarles no solo lo que sucede por este lado del país, sino en general. Y es lo que ustedes van a poder apreciar. Y ya empezaron a apreciar desde ayer con nuestro carnaval. Hola, sí, señores de todo, pero todo el país. Tengan todos ustedes muy buenas noches y bienvenidos al primer programa de esto que es Nuestro Carnaval. Nuestro Carnaval, el programa de la red PAP que les informa sobre todas las actividades carnavaleras, arrancó con todo, con invitados especiales, baile y mucha alegría. Así lo expresaron los conductores, Alan Vera y Ariel y Serafini. El primer programa éxito total, realmente la pasamos muy bien, entrenando los dos estudios, la piscina también, normalmente la vamos a pasar muy bien. Y esto que solamente es el primer programa, ¿no? Por un momento me atacaron los nervios, pero de ahí nos fuimos. Gracias a Alan, que es un buen co-conductor, se me fueron los nervios y lo estamos haciendo súper bien. O sea, se van a enterar absolutamente de todo, de esto que se llama 1, 2, 3, 4, Carnaval. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién les llevó a toda Bolivia la primera y segunda precarnavalera? Lo podrán sintonizar todas las noches, hasta las 21 horas, por las pantallas de la red PAP. Y con ustedes, Alan Vera. ¿Podrían lanzarme un papelito por lo menos? Sí. Por favor. Sí. Por favor. Por favor. Claro, sí, es el completo el show. Ya, ok, otra vez, otra vez. Otra vez. Y con ustedes, el conductor de mi cara, como siempre, de arriba. No, ya, tranquilo. Arriba, por acá, ¿no? Sí. Y con ustedes, el conductor del siglo XVII. Oye, tú te ayudas a tener un siglo en la tele, ¿no? Pero casi, ¿no? Ya. Con más de no sé cuántos años de experiencia en la televisión. Y ahora nos presentamos ahora. Seguimos esperando. No perdemos la esperanza. Aprenderá. Con ustedes, Alan. El Ricardo que vive en mí. Quiere salir. Dale. ¡Vara! ¡Viva la reina! ¿Por qué me ponen siempre de la reina algo? Dios, tanto. Pero hablando de reina, el día de ayer hemos iniciado nuestro carnaval de una forma espectacular. La hemos pasado muy bien. Tenemos los dos estudios, tenemos la piscina, tenemos concursos, tenemos juegos. Y invitados de nunca. Ay, eso me encanta, que la gente va a poder compartir. Normalmente, ¿no es cierto? Cuando vemos algún programa relacionado al carnaval es simplemente mandar notas, que las comparsas vayan e inviten a sus actividades. Pero esto es diferente. Las comparsas pueden divertirse, pueden compartir y competir entre ellos. Exacto. Déjeme felicitarlo, Alan, que hizo un programa espectacular. Escuché lo que me dijeron aquí, que estuvo increíble. No tuve la oportunidad de verlo, pero muchísimas felicidades. Pérez, pérez, pérez. ¿Qué acaba de decir? No lo vi yo, no pude. Está bien. A partir de hoy no veo sus móviles. Listo. Ah, así estamos. Voy a decir, vamos con Daliana. Qué bien, Daliana. Gracias, Daliana. Hasta luego, Daliana. Ayer falté, pero le prometo que lo voy a seguir ahora. Pero igual escuché excelentes comentarios y que muchísimas felicidades. Yo quiero felicitarlo. Más bien, no sea malo. Ya, ok, ok. Mañana le voy a tomar el examen y según eso ya vemos, ¿ok? Va a ver. Me parece bien. Muy bien. Oye, tuviste muy buenos invitados. Arrancaste muy bien con todo lo que se vio en nuestro carnaval. ¿Sabe quién estuvo? Escuche. Estuvo las tres reinas de las tres generaciones. Estuvo Valeria, reina del carnaval. Estuvo también Fabiolita, que es la reina infantil. Y también estuvo... Isabela es la reina. Isabela, perdón. La señora Jenny también. Y no puedo decir quién más, pero la señora de antaño, que no quiero olvidar la sorpresa que tenemos. Ya lo dije yo. ¡Ah, Dios santo! Pero igual, invitad de lujo, mirad. Suena la banda. En el primer programa de nuestro carnaval tuvieron invitados de lujo. Isabela, primera reina del carnaval infantil, estuvo muy alegre comentando sobre todas sus actividades. Estoy muy feliz de estar aquí en la red de P.A.T. Me encantó todo lo de P.A.T. porque está muy bien presentado todo. Que vea el carnaval y a disfrutarlo muy bien. La soberana del carnaval, Valeria Saucedo, muy contenta. Estuvo como toda una comparsera con short y casaca, derrochando mucha alegría. Contenta de estar en su primer programa carnavalero, nuestro carnaval. Compartiendo con los presentadores y con todos los chicos aquí de la red de P.A.T. La verdad que contentísima contando la linda experiencia que se vivió este fin de semana en la segunda precarnavalera. También Jenny Paz, reina del carnaval de antaño, estuvo compartiendo con los conductores. Muy contenta de poder ofrecer alegría en este carnaval. Muy contenta de que compartamos todos. Porque el carnaval es para eso. Para unirnos a través de la música. La música es el alimento del alma. Entonces, que viva el carnaval. Además, tuvo juegos donde la comparsa coronadora Pichones y los Filtrafas, postulantes a ser coronadores del carnaval 2017, fueron los primeros en jugar y divertirse. El carnaval no solamente es alegría, también es diversión. Y hemos venido aquí a compartir con ustedes, con la red P.A.T. Hemos venido a compartir con la comparsa amiga de los Filtrafas. Y entonces la hemos pasado muy bien, no importa el resultado. La pasamos muy bien aquí en P.A.T. concursando con los Pichones y ganamos. Bueno, es lo más importante. ¡Qué belleza, qué belleza! Y eso pasó en el primer programa solamente. Imagínense lo que habrá hoy, lo que habrá mañana, y los demás programas que se vienen, que van a estar realmente muy, pero muy divertidos. Y todo el mundo está correctamente invitado, porque en nuestro carnaval vemos los carnavales más importantes de todo el país y de los demás departamentos también. Por ejemplo, me imagino que a Daliana le gustaría ver cómo va todo el carnaval de Tarija, ¿no es cierto? Claro que sí, quiero ver. Creo que este jueves ya arranca compadres en Tarija, el próximo comadre. Sé que ya se viene con todo igual el carnaval en Tarija. No se lo pueden perder. ¿A qué hora empezás? ¿A qué hora empezás? Sí, a las nueve. Desde hoy lo sigo. Ya, vale. Miren esta magia, Daliana. Ah, miren esa magia, Daliana. Ah, ha visto esa magia. No es así, no hay que... No pasen por... Sus rares. Ya, Daliana, usted tranquila. Vamos a pasar por usted y usted no va a sentir nada. Está pasando por mí. Vas a sentir solo unas cosquillas. Exacto. Ya, ya. Ya, una, dos, tres. Daliana, tranquila. Daliana, no pasa nada. Eso es nada. Exacto. Pucha, ¿qué orejas tan grandes tienes, abuelita? Me ha agarrado mi nervio. Oiga, Daliana, hasta más adelante que usted no se vaya a ningún lado. Y si se va a ir, que se va a ir. Aquí me quedo. Ahí, quietita. Quietita. No se cambie. Cámbiense de ropa, a ver. No. ¿Por qué no? Porque no. No, no, porque quiero que cambie de ropa. Se puede. Hicio de Maseña, Carnaval Boliviano. Una experiencia que tienes que vivir. Hemos presentado Nuestro Carnaval 2016. No te metas a mi Facebook. ¡Uh! Vamos a revisar las redes, les parece. Hay mucha gente que ya se está comunicando y nos dice qué es lo que hace a esta hora. Ahí está Alan. Atención, vamos a empezar a leer. Mille, Kendall, Yusra dice, hola Alan. Yo ya me desperté con muchas ganas de empezar el día. Saludos desde La Paz. Saludos entonces a la ciudad de La Paz. Dice, Baldo de la Rú. Ya empezando ya el trabajo. Dice, eso sí no me pierdo ni uno de los programas. Viendo, cocinando y oyendo y riéndome de las locuras de Alan. Mil gracias, Baldo, por seguir. Atención, Jimena Chavarría Campuzano dice, buenos días, estoy preparándome para ir a trabajar. Saludos desde Oruro. Muy bien. Escuchó lo que te dice Marinesta López. Hola, aquí trabajando, viendo el programa. Gracias por leer a mis mañanas. Alan, como siempre, muy divertido. Tenga un buen día. Very good, gracias. Gabriela Palenque Andrade dice, desde casita con mi traviesito, que le encanta su programa, en especial, los datos del tiempo con Alan. Gracias. No tiene idea cómo lo imita. Saludos desde Santa Cruz. Traelo un día a tu hijo al estudio y va a ser conmigo los datos del tiempo. Ay, Gabriela, pobre tu hijo. Sí, lo mentira. Gracias, saludos. Isabelita dice, hola, buenos días. Enhorabuena, me imagino. Estamos viendo el programa con tu insuficiente Luis Sebastián. Un beso muy grande para Luis Sebastián. Beso, beso. Beso. Sebastalos dice, buenos días a todo, a toda Bolivia. Yo sigo echado en cama viendo el programa, que está buenísimo. ¡Qué envidia, Sebast! Sebast, no se hace eso, mi hermano. Qué suerte. Andera Miranda nos dice, yo acá en mi casa mirando el mejor programa y esperando ir a mi cole e inscribirme. Ay, pobre. Te compadezco. No, mentira, es la mejor época. Mandame un beso, Alan. Un beso. ¡Ahí está el beso! Otro, Rebeca Belis, aquí limpiando mi cuarto y viéndolos desde mi tele. Jaja, saludos desde Santa Cruz. Pensé que nos veía desde su ventana. Y así usted, pero un instante, pero está bien. Desde la tele, perfecta. Me damos un beso. Carola y Anita Camama dice, hola Alan y Desi, mirándoles con mi mamá y mi hermana, esperando el tema del día. ¡Muy bien! ¡Ah, muy bien! ¡Hecho! Y me imagino que va a agarrar a su hermana y va a decir, sentate y mira el programa. Y así nosotros hacemos todo el trabajo. Atención, otra... Mira esa foto. María del Carmen Subirana viendo el mejor programa de la T boliviana. Very good. Esa foto, very good. Súper, gracias. ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo subió? A ver, a todos los... María del Carmen Subirana, un beso. María del Carmen, gracias por seguirnos. Gracias a Natalia Vincendi, también por mandarnos este mensaquito. Virginia, machaca, machaca nos dice. Buenos días, aquí desayunando. ¡Qué rico que desayunas! ¡No quiero! Otro, dice, atención, Mariel Paredes Tapia, desayunando con mis hijos. Saludos desde La Paz. Saludos a La Paz. Y a los chicos también. ¿Quién más? A ver, cuidando al bebé. Saludos desde La Paz nos dice Gilmar Oblita. Carolina Evia, viendo los de La Paz, en lo que decías. Víctor Carrasco Pérez, hola yo, jugando Dota y mirando la TV. ¿Qué es Dota? Dota, no sé la verdad. Dota, no sé. Gustavo Tejerina... ¿Qué? ¿Como Warcraft? ¿Como Warcraft? Ah, con razón, no, no conozco. Gustavo Tejerina Paz, aquí echado, mirando P.A.T. como todas las mañanas. ¡Qué suerte estar en cama! Que Víctor nos mande fotos de su juego. Sí, o si no, de la cama. Daniel Ángel dice, Paredes, dice, en mi cama queriendo seguir durmiendo. ¡Ay, qué río! Porque Luis dice, hola, 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 debe ser hola, hola de hola de mar. ¡Hola! Saludos para él y toda la gente que se conectó con nosotros y siganlo haciendo durante toda la mañana porque nosotros, si hay alguna pregunta, o sea, para ella o para Moa, a verlo a la francés le, 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 le casco, ¿entiendes? Va a poder preguntarnos que nosotros en vivo vamos a responder cualquier duda que tenga. O sea, si quiere preguntarte a vos o a mí. Pero recuerde que el aire no tiene que tocar. Esto, o el aire es, no, el aire es, no, no. El aire es gratis, el aire, el aire. El aire es gratis. Vamos a irnos con, ¿dónde? ¡No, Desti! ¡D Desti! ¡No te metas, por favor! Cada vez que creo ni más. El tiempo. Muy bien, este, este, este episodio de los Dados del Tiempo va dedicado especialmente para, ¿cómo se llamaba? Gabriela Palenque, que está viendo el sector con su hijo. Así que le mando un abrazo. Y cuando tu hijo quiera venir acá, traelo. Entonces, en la puerta está un señor ya medio acabado. Se llama Don Freddy. Lo vas a ver durmiendo siempre en portería. ¿Dónde está? Gabriela Palenque. Mira, espera, ahí lo voy a leer. Ahí está. Desde casita con mi... Ahí, ahí, para que lo puedan leer. Mira, mira. ¿Cómo te quedó el ojo? Mira eso, qué perfecto. Perfecta manipulación del mouse. Perfecto. Very, very good. Ahí está entonces. Para ella va dedicado los datos del tiempo. Del día de hoy, martes 19 de enero del 2016. Very, very good. Vamos a comenzar entonces con los datos. Vamos a la ciudad maravilla, la ciudad de la paz. ¿Dónde la mínima...? Medio raro está eso, pero no importa. Mínima 8. ¡Uno! Y la máxima 20 grados para hoy, la ciudad de la paz. Va a haber nubes. Va a estar nuboso. Medio raro las nubes, pero bueno. Ahí está. ¿Esto fue o va a ser la ciudad de la paz? ¡Vámonos hasta Oruro! Mínima 2. Y la máxima 19 para hoy. Esto en Oruro. Perfecto. Qué relojazo que tengo. Me encanta mi reloj. Mira mi reloj. Otro leve. No, esto es de este. ¡Atención! ¡Vámonos hasta Potosí! ¡Fua! En Potosí con nubes. Nubes. Nubes en Potosí. La mínima 6 y la máxima 17. Esto para Potosí. Luego de Potosí, porque ya hicimos la paz sobre Potosí, nos vamos hasta Cochabamba. Donde la mínima 15 y la máxima 29. Está con nubes. Nubes. Pero va a salir el sol. Luego sale el sol. Ahí está el sol. Perfecto. Esto para Cochabamba. Y en Sucre. Este ruido es medio raro. No sé si es de piscina. Mira, porque parece... ¡Ahí voy, chicos! Parece de piscina o también de quema puede ser. ¡No! Es el que dispare. Ponelo seguido, ponelo seguido, seguido. Un ratito me lo ha estimado. Cuidado, está rojito. Está rojito. ¡Atención, Sucre! Donde la mínima será de 12 grados y la máxima será 21 grados centígrados. Hoy para Sucre. Atención, Tarija, donde si quieres, puedes salir con la madre y con la hija a tomar un cafecito. Pero no se malentienda, ¿me entiendes? Claro. Ven, ahí está el cafecito. Espectacular. En Tarija, la mínima va a ser 14 y la máxima 30 grados. Esto para Tarija y va a estar soleado luego. El sol, el sol. Ahí, tocamos el sol. Cuidado que nos quememos. ¡Atención, Santa Cruz! ¿Quién está tosiendo ahí atrás? En Santa Cruz la mínima es 23 y la máxima 35. Mucho calor hoy día como ayer. Mucho calor hoy. Mucho calor en Santa Cruz. Va a estar soleado. Ya se deseamos pisar. ¡Atención, Cobija! Va a ser... La fibra, es la fibra que está yendo lento. 23, la mínima y la máxima 34 grados. Esto para Cobija el día de hoy. Y en Trinidad, para cerrar, Trinidad, Trinidad, el Ben y la Remosa Capital. ¡Atención! Totalmente con nubes. Totalmente cubierto con nubes. La mínima va a ser 24 y la máxima 35 grados. Esto quiere decir que va a ser mucho calor hoy en Trinidad. Veamos. No sé qué hicieron, pero bueno. Temperaturas mínimas registradas. Donde amaneció más frío fue... En Potosí. Y en Oruro. Potosí con 6 grados y Oruro con 2 grados centígrados. Y donde va a ser más calorcito, o sea, se van a presentar las temperaturas más altas el día de hoy. Esto va a ser en las ciudades de... Calor, Campucho. Calor, caliente. Atención. ¿Dónde va a ser más calor? Esto va a ser en Santa Cruz y Covija. Santa Cruz con 35 y Covija con 35 también. De esa manera, señoras y señores. Y mira, para que vean la tecnología que nosotros tenemos, puedo hacer este movimiento primero. Desde siempre. Desde todos los días. Pero, también puedo hacer este otro. Cerramos los datos del tiempo. Con el auspicio de Paseña, promotor oficial de turismo y la cultura, presentamos nuestro carnaval 2016. La Asociación de Conjuntos Folclóricos de Oruro está celebrando un aniversario más y quiere compartirlo con todo el país con diferentes actividades que ya se tienen planificadas para que todos podamos celebrar junto a ellos. En esta oportunidad, Irene Torres se encuentra con invitados especiales para darnos detalles de cada una de estas actividades y de lo que se ha planificado para celebrar con ellos. Irene, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Deciré buenos días, buenos días al país. Me encuentro, por supuesto, desde la capital del folclore. Y uno de los eventos más esperados es el aniversario de la Asociación de Conjuntos Folclóricos. 52 años de vida y 53, en todo caso, perdón, de vida institucional que está cumpliendo esta institución que agrupa más de 50 conjuntos folclóricos quienes participan de la entrada, de la majestuosa entrada del carnaval de Oruro. Me encuentro con dos directivos, Fernando Gómez, don Jacinto Quispaya. Buenos días, ya todo listo. Dos actividades importantes que se tienen para hoy. Bueno, queremos llegar un saludo a todos los que están en la ZPAT. Hoy la asociación se viste de gala, cumple 53 años de vida institucional, 53 años que muestra al mundo entero lo que es nuestro carnaval de Oruro. Es la institución que prácticamente es única la que hace el carnaval de Oruro, la que muestra las 18 especialidades de danza conjuntamente sus 52 conjuntos afiliados. Sí, sí, pero Fernando, hay dos actividades importantes, entre ellas la proclamación de la predilecta y hoy hemos traído a las cuatro orureñas más lindas que han salido finalistas en esta elección. Sí, efectivamente, hoy día tenemos la proclamación de la compañera predilecta del carnaval 2016. Se encuentra con nosotros Nadia directamente y acompañada con parte de su corte que va a ser esta noche. En realidad son las que han salido finalistas y que han conseguido también los títulos como señorita elegancia, mejor traje folclórico, traje típico. Entonces ellas se constituyen directamente en la corte, ¿no? En definitiva se ha mostrado en lo que es el carnaval, se muestra cultura, belleza, religiosidad y muchas cosas más y ya se tiene todo listo para lo que va a ser la entrada. Bueno, como dijéramos, estamos ya en la recta final, se ha ido trabajando con mucha anterioridad y bueno, pues ya esperando el último convite que en realidad se constituye siendo ya un ensayo general, si se quiere, para lo que va a ser la factuosa entrada del día sábado de peregrinación y el domingo de carnaval. Muy bien, pero decirles, me voy a acercar a las predilectas de distintos conjuntos, además a la predilecta del carnaval, para poder hablar con ellas. Naomi, buenos días, contenta de ya lista, preparada para lo que va a ser la entrada. ¿Cómo estás? Buenos días, muy agradecida por tu cobertura, y claro que sí, con mucha emoción, hacia la mamita del socavón, preparándonos con todo y muy agradecida por las bendiciones que me da y por la oportunidad de estar a sus pies un año más. Muy bien, pero también estamos con la predilecta, nadie contentísima, tú lista para lo que va a ser tu proclamación. Sí, como te comentaba, muy agradecida también por la entrevista, estamos acá con las chicas, con tres hermosas orureñas, me siento donada por estar con ellas y sí, trabajando creo, para lo que es el carnaval, que ya falta poquísimo para nuestra festividad. Una invitación al majestuoso carnaval de Oruro. Muy buenos días a todo el público que nos está viendo. Bueno, yo les invito a ver el carnaval de Oruro, obra maestra del patrimonio oral intangible de la humanidad, que es muy hermoso, y se les invita a que ven al carnaval de Oruro. Muy bien, aquí también estamos con una de las representantes. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, un saludo al público. Bueno, invitarles igualmente a nuestro carnaval, y sin olvidar nuestra fe y devociones a la mamita, que si la mamita no hay carnaval. Exacto, es así, los vamos a invitar a hacer pasarela para que puedan ver la belleza orureña, y por supuesto reiterar la invitación para que participen de la entrada majestuosa pocas semanas de lo que va a significar este gran evento. Ahí estamos viendo entonces ya la invitación para que la gente pueda disfrutar y celebrar con la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Oruro. En esta oportunidad, como representantes de la obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, como es nuestro carnaval de Oruro, en cada una de las actividades, con cada una de las presentaciones que tendrán ya festejando estos 53 años, con las 52 fraternidades, y alrededor de 20.000 bailarines que acompañan esta gran entrada. La invitación ya está hecha entonces a participar de las actividades oficiales que tiene la Asociación. Muchísimas gracias Irene, gracias a tus invitados también por habernos acompañado en esta oportunidad. Seguimos con más. Con auspicio de Paseña Carnaval Boliviano, una experiencia que tienes que vivir. Hemos presentado nuestro carnaval dos mil dieciséis. Ahora vamos a seguir revisando las redes sociales. Muchísimas gracias a las personas que se comunican con nosotros. Daniel Vargas, buen día, aquí viendo el programa desde mi cocina. Hoy me tocó cocinar, no me pierdo ni un solo día el programa. Y pues por Dayana, por Dayana, dice decirle que son muy hermosas. Y pues soy fiel admirador de la señorita Dayana. Dice, ¿qué tal? Daniel, un abrazo. Santiago León, también desde Sucre, aquí en casa, viendo con toda mi familia. Y Alan, era alambrito en rin. Jaja, dice, ¿cómo lo extraño? Alcabrito y de Cirela, con de tramas beña de Bolivia. Gracias, Santiago. También, Mile Kendal, dice, hola, Alan. Yo ya me desperté con muchas ganas de empezar el día. Saludos desde la ciudad de La Paz, gracias. Y ahí, Mile Kendal nos envió una fotografía también, muy pensativa. También, Jorge Luis Núñez, dice que tengan un maravilloso día. Ahí está, Karina Leonor también nos envía la fotografía con sus dos bebés. Qué lindo, buen día, enhorabuena. Estamos viendo su programa, muy ameno y tomando un rico desayuno, festejando mi cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias. Cocina. Bien, ustedes saben que cuando yo estoy solo en la cocina, una de dos. O voy a hacer estragos, o voy a presentar a o la invitada de lujo del día de hoy. Realmente se necesitan palabras especiales para presentar a la persona que hoy va a estar cocinando con nosotros. Ella dijo, en una entrevista, que para ser reina, llega su momento. A ella le llegó, y lo va a disfrutar hasta más no poder. Hoy está con nosotros, en la cocina de enhorabuena, la señora Jenny es la reina del carnaval de antaño. Oh, qué bueno, señora Jenny, venga, por favor, pase, ¿cómo está? ¿Cómo está, querido? Muy buenos días, muy buenos días. Acá estamos... Para nosotros es un gusto que esté compartido con nosotros la cocina. Para mí también compartir con ustedes. Dígame la verdad, ¿usted es buena cocinando o no? Mire, no estoy dedicada a la cocina. Pero de vez en cuando es muy agradable entrar a la cocina y poder ofrecer algo agradable, pues, a la familia, a nuestro público, a mi Santa Cruz, a Bolivia entera. Juntas, todas las mujeres, dentro de nuestras múltiples actividades, nos deleitamos también en la cocina. Oiga, buenísimo. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Me encanta. Llevar a la práctica esta receta. ¿Dónde va? Siempre lleva alegría, siempre lleva ese buen humor, siendo más allá de la reina del carnaval de antaño, ¿no, señora Jenny? Es que hay que ser así. La vida, hay que sonreír en la vida. Mientras Dios nos da vida, hay que saberla disfrutar. Buenísimo, entonces, recordemos un poquito la receta de lo que vamos a estar preparando hoy con la señora Jenny Primera. ¿Quiere que diga, señora Jenny Primera? ¿Cómo quiere que le diga? Ella es Jenny. Por el momento, todavía no me coronaron. Ah, todavía no, pero igual. Ya es, ya es. Ya es, ya es. Ya vamos, Camila. Recordemos la receta, por favor, de lo que hoy vamos a estar preparando. Atención, veamos los ingredientes que hoy vamos a necesitar. Estaremos preparando unas croquetas de atún, obviamente de Cris, o sea, si es otro, no pasa naranja. Dos cucharadas de mostaza Cris. Dos cucharadas de mayonesa Cris. Tres latas de atún Cris. Aceite de oliva Cris. Cuarta taza de pan molido, por si acaso, que tenemos acá. Mira, Pichicho, bien, Pichicho. Un huevo batido, una cucharadita de jugo de limón, dos cebollas, sal cantidad necesaria, pimienta cantidad necesaria. Como pueden ver, todo es extremadamente fácil para que podamos preparar el día de hoy. ¿Alguna vez usted, señora Jenny, ya ha preparado esto o no? No, para mí es nuevo esta receta y me parece muy práctica. Exactamente. Y además, muy buena, muy agradable. Muy bien, mientras nosotros nos alistamos para empezar a preparar los problemas mandil y todo lo que vamos a necesitar, vámonos con Decide por allá, por favor. Noticias P.A.T. de Último Momento. Natalia, estamos listos para recibir mayor información sobre las investigaciones que continúan acerca de este menor que fue aplastado en la terminal de buses. Esto ocurrió ayer, Decide, y para profundizar detalles estamos junto a Ariel Ramírez. Ariel, buenos días, coméntenos. Los familiares de esta persona, de este joven, estaban esperando recoger el cuerpo. ¿Se pudo realizar los trámites pertinentes? Ariel, contigo, buenos días. Le decimos entonces que los familiares llegaron anoche consternados desde Cochabamba, la viuda que tiene dos hijos, una niña recién nacida. Nos decían, no sé qué voy a hacer sin mi esposo, yo no trabajo, él los mantenía y no puedo creer, no entiendo cómo lo atropellaron, cómo este chofer no lo vio. Lo cierto es que hoy va a ser la audiencia cautelar del conductor que inicialmente intentó darse a la fuga porque se presume que él estaba en estado de ebriedad. Ariel, contigo, adelante. Entonces, le decíamos que en la morgue de La Paz aún están los restos de este joven ayudante de la terminal de buses. Él perdió la vida aplastado a Yeste, lo informamos muy temprano aquí en Hora Buena precisamente para mantenerlos actualizados. Más adelante estaremos junto a Ariel Ramírez para profundizar la información. 9 horas con 47 minutos. Decide, estamos contigo más adelante con más información. Muchísimas gracias a Talia por la información, ya nos vemos entonces, estaremos pendientes. Hasta entonces. Noticias P.A.T. de Último Momento. Llegó la banda loca. Ahora, 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 ahora sí vamos a ponernos a hacer, a trabajar, pero para eso necesitamos ponernos los mandincitos, uno para usted, uno para mí. Muy bien, muy bien. Viva la reina. Claro, me encanta estar con la reina de antaño, porque también a usted le va a dar seguramente un toque especial a la comida, ¿no? Así es. Un toque juvenil le vamos a dar. ¿Cuántos hijos tiene usted, señora Jenny? Yo tengo cuatro hijas mujeres y diez nietos. ¿Diez nietos? Así es. Oye, espectacular. ¿Y qué opinan de que usted sea la reina de antaño? Oh, están muy felices. Ellas me han estimulado mucho. Ya, ok. Ustedes saben que me gusta, que soy alegre, que me gusta bailar, que me gusta la música en general. Muy bien, vamos a ponernos los gorritos espectaculares que tenemos para que no pase nada. Obviamente, Cris, esto va aquí. Ah, interesante. ¿Usted también se quiere poner? Claro, yo creo que sí, ¿no? Bien, perfecto. Estamos todos uniformados, claro. Espectacular. Ahora sí. Listo, ahora sí estamos con el sensei interno para empezar a preparar la receta del día de hoy. Lo primero que vamos a hacer, señora Jenny, es vaciar los sartun. Así es. Porque la idea, debemos usar todo lo que podemos hacer. ¿Dónde está el bol? El bol, aquí está. Eso, perfecto. Aquí vamos a vaciar los sartun. Bien. Permítame, señora Jenny. Perfecto, porque Laura no podía. ¿Ves, Laura? Lo que pasa cuando quieres. Perfecto. ¿Quieres una cuchara? ¿Con qué lo quieres hacer? Quiero una cuchara para... Ah, bueno, aquí tenemos la cuchara. Aquí tiene otra también. ¿Quiere vaciarlo? Bueno. Vamos a vaciar un poquito el jugo de las latas. Eso, eso. Es mucho líquido. ¿Ese de ahí está listo? Ya. Está bien. Bien, ahí voy echando el juguito. Para que no sea tan húmeda la pared. Sí, sí, sí. Además ya vamos a darle humedad más. Bueno, vaciamos en primer lugar el atún a este borde. Tres de más. Tres de más. Tres de más. Soy soberbio porque en amores no tengo rival. No me conformo con una sol. Quiero a todingas para el carnaval. Voy por el mundo. Perfecto. Perfecto. Présteme las latas. ¿Apas? Eso, perfecto. Esto la vamos a poner aquí atrás. Muy bien. Bien. Seguidamente podemos poner el jugo de limón. Yo se los preparo. Lo que necesites, tú me dices y si no lo necesitas traer con la hora. Muy bien. Entonces vamos a echar un poco de jugo de limón a este atún. Que se lo ve muy delicioso. Yo creo que basta con esto, ¿no? Ya, perfecto. Esto. Y seguidamente vamos a echarle un huevito. Un huevito. A ver cómo es como un huevito. Un huevito. Aquí lo vamos a... Así. Perfecto. Y echamos el huevito. Bien. Le escapó una cascarita. Ya. Y luego ponemos, vamos a cortar esta cebolla. Bien, finita. Ya. Entonces mientras cortamos eso y mezclamos esto, vamos a irnos con Desiree y cuando retornemos continuamos haciendo las preparaciones, ¿le parece? Muy bien, muy bien. Muy bien, Desi. Adelante, por favor. Alegre y libre. Claro que sí, vamos a hablar de nuestro tema del día. Vamos a invitarlos a que participen en nuestras redes sociales relacionadas a este tema. Podemos ver, podemos revisar nuestro Facebook para que la gente se anime a participar, a escribirnos, a ser parte de este nuestro tema del día. Estamos hablando de cómo, o queremos, ¿no es cierto?, conocer e informarnos de cómo hablar con nuestros hijos de sexo. Vamos a, dentro de un momento nada más, revisarnos en las redes sociales para que ustedes puedan participar. Vamos a estar leyendo algunos de los mensajitos. y saludamos a la licenciada Verónica Alfaro, psicóloga que nos acompaña en este tema. Ahí está la pregunta que lanzamos para que ustedes participen. Licenciada, bienvenida y gracias por acompañarnos. Buenos días, Desiree. Buenos días a todos tus televidentes. Nosotros tratamos de hablar sobre este tipo de temas de una manera muy clara, de que podamos entender, de que juntos nos podamos informar. Y este tema realmente es un tema que preocupa muchísimo porque muchas veces en el hogar no se habla de esto. Y ahora, con tanta información, con tanta accesibilidad que hay a la tecnología, al internet y demás, terminan los jóvenes, los chicos informándose de una forma inadecuada. ¿Cuándo nosotros debemos empezar a hablar de sexo con nuestros hijos? Bueno, nosotros, como padres, creo que somos los más nerviosos a la hora de entablar este tipo de preguntas de nuestros hijos, ¿no? Pero lo importante es que sepamos que tenemos que hacerlo lo más calmados posibles. En el momento que nos preguntan, son los más claros, de acuerdo a la edad del niño. Y, bueno, la edad viene desde muy pequeñitos, desde el tratar de indicarles cuáles son los nombres de las partes del cuerpo, el momento que los estamos bañando. Posteriormente, cuando los niños ya son un poquito más grandes, ellos empiezan con sus preguntas, las diferencias entre varón y mujer. Y nosotros tenemos que ser claros, decir los nombres tal cual son. Tenemos que ser más específicos en algunas cosas que ellos sí reclaman la atención. Y brindarles toda esa información para que a lo largo de la vida ellos nos tengan confianza de poder manifestar cualquier cosa. ¿Cómo sabemos y hasta dónde podemos hablar con ellos relacionados a su edad? Bueno, mucho depende de las preguntas que nos hagan, ¿no? Por ejemplo, de más chiquititos nos preguntan, como les decía, la diferencia entre hombre y mujer. Nos preguntan de dónde vienen los bebés. Entonces, nosotros tenemos que ir cubriendo todas sus necesidades de información. Posteriormente, irán manifestando si tocarse está bien o no está bien, si que los vean está bien o no está bien. Y eso también es una forma de protegerlos, porque nosotros, al informarles cuál es su cuerpo, cuáles son sus partes, qué no tienen que otras personas tal vez tocar sin el consentimiento. Todas esas cosas forman parte de la sexualidad. Posteriormente, ya cuando entran a la pubertad, ya las preguntas son más, tal vez más riesgosas para los papás en el sentido de que sí los ponen en un desequilibrio, pero sin embargo tienen que ser los más sueltos, hablar lo más claro. Ahora, como tú decías, hay mucha información, inclusive en las publicidades, ¿no? Vemos cosas ya muy, muy sexuadas. Entonces, tenemos que ser capaces de orientar y tal vez como padres agarrar esas pequeñas cosas y nosotros tal vez indagar hasta dónde saben y qué es lo que necesitan saber. Cuando nos sentamos a hablar con ellos, cuando empezamos a responder a estas preguntas, ¿cómo deberíamos hacerlo? ¿Mamá habla con las niñas? ¿Papá habla con los niños? ¿O esto es en general? En general, o sea, la educación sexual tiene que ser lo más cotidiano posible, ¿no? En la calle uno está caminando, ve a una pareja agarraditos de la mano, entonces podemos hablar con un niño de seis años sobre eso. Después podemos hablar sobre la información que vemos en la tele, en las películas, en las novelas, en los besos, todas esas cosas. Entonces, podemos agarrar y poder proporcionar la información posible. Además, al poder proporcionar como padres esa información, también tenemos que transmitir nuestros valores. Esto de transmitir nuestros valores también nos da varios beneficios, ¿no? Primero es la comunicación que tengamos con ellos, la confianza, que es lo fundamental. Y también el hecho de un niño que va a estar informado, informado por sus padres, recalcando, este niño va a postergar más el hecho de tener relaciones sexuales. Entonces, no se va a prestar tal vez a las presiones de la sociedad, que son sus amiguitos, sus pares, ¿no? Y también está el hecho de que van a ser en la adolescencia o en la madurez unas personas que asuman una sexualidad responsable, se van a cuidar tanto de los embarazos como también se van a cuidar de las enfermedades de transmisión sexual, que son ahora en día en los adolescentes muy comunes, ¿no? Vamos a leer algunos mensajes, por favor, si me permite, licenciada. De esa manera usted nos pueda ayudar a resolver las dudas que existan. Buenos días, enhorabuena, dice. Mi hijo va a cumplir 12 años y quisiera saber cuál es la edad adecuada para empezar a hablar con él de sexualidad. Licenciada. Bueno, como les decía, desde muy pequeños nosotros tenemos que empezar a hablar, pero nunca es tarde. Entonces, si nunca ha hablado y ahorita el niño tiene 12 años, es momento de hacerlo. Y hacerlo muy claro, porque a esta edad, sí, el internet está muy fácil de acceder para los chicos y pueden tener situaciones distorsionadas en información. Entonces, nosotros tenemos que agarrar, como les decía, algunos eventos de la vida cotidiana y poder saber en qué situación está nuestro hijo. O nosotros poderle informarles de acuerdo, como les decía, nuestros valores, que si está bien, si está mal, pero también informándonos, porque a veces nuestra sociedad o nuestra forma que hayamos sido educados en la sexualidad, antes era con más tabú. Entonces, nosotros también tenemos que romper esos tabús para poder hacerlo de manera abierta y que el niño a los 12 años realmente es cuando nos necesita, porque él está atravesando ciertos cambios. Y esos cambios son fundamentales para que él entienda su sexualidad. Muy bien. Disculpe que insista en esta situación de la que usted hablaba, pero ¿qué hacemos entonces? ¿De qué manera hablamos si no hay esa confianza? ¿Cómo nosotros debemos abarcar, cómo debemos empezar a hablar con nuestros hijos? Cuando ya se nos han pasado los años, en este caso la señora preguntaba a un niño de 12, pero si ya tiene 13, si tiene 14 y van subiendo en ciertos los años, y no lo hemos hecho desde temprana edad, ¿de qué manera agarramos esa confianza con ellos? Mira, como les decía, nunca es tarde. Por ejemplo, a sus 14 años, 15 años, el niño o la niña ya deben tener tal vez hasta chicos o alguien que le guste, entonces poder agarrar de esa parte, ¿no es cierto? Y poder preguntarles cómo está, cómo es su chica o su chico y qué es lo que más le gusta de ellos y empezar a hablar, romper ciertos límites, hablar de hasta dónde es posible, a qué puede llegar, qué emociones puede sentir en un beso. Y el niño o la niña va a empezar a tener confianza y va a lograr preguntar aquello que se necesita. ¿Y ellos sienten, cómo hacemos y generamos ese tipo de confianza? O sea, normalmente los chicos se sienten más a gusto cuando hablamos de adolescentes y no hemos tenido la confianza desde temprana edad, se sienten más a gusto con otras personas. ¿Cómo ganamos esa confianza nosotros? Muchas veces prefieren que el profesor les hable o que el tío les hable o nosotros podríamos quizás ponernos de acuerdo o con el profe o con el tío para que puedan hablar. Generalmente los niños perciben en nosotros esa barrera. Si no nos tienen esa confianza es porque nosotros hemos puesto el límite. Por eso les digo, es de a poquito empezar a ganarse esa confianza otra vez, haciendo tal vez preguntas o viendo algunas cosas con ellos, inclusive recopilando información que les sirva. No es cierto, una niña que ya está en la etapa de menstruación, por ejemplo, entonces buscaremos información con ella, le daremos esa confianza para que en el futuro también nos tenga esa confianza. No es bueno que los chicos busquen a un extraño o a una tercera persona familiar para que les oriente. Nosotros somos los padres y nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad y de la mejor manera, como les digo, esto les va a servir no solo para el tema de sexualidad, sino para todos los temas de la vida que a veces los hijos necesitan de los padres. Esto es un tema tabú todavía para nuestra sociedad, pero necesitamos romper eso y necesitamos ganarnos esa confianza. De a poquito se puede. No tratemos de tal vez encontrar una información que hoy le tengo que decir de la A a la Z sobre sexualidad. No, eso no es el camino. El camino es hablar de a poco, hablar de sus cambios, hablar de lo que a ellos les inquieta, qué es lo que necesitan. Se puede decir que de 10 adolescentes a los 17 años, 7 en nuestro medio ya han tenido relaciones sexuales antes de llegar a los 18, por ejemplo. ¿Y cuántos de estos chicos han hablado con sus padres? Los padres han podido, tal vez, satisfacer sus necesidades informativas con ellos. No, por lo general es un 80% de que satisfacen esas necesidades con su grupo de pares, con sus amigos. Los amigos saben igual o peor que ellos, ¿no es cierto? Entonces no es una buena fuente de información. O saco una información en el internet y está distorsionada. Por ejemplo, a los 12 años puedo sacar algo donde hay mucho de homosexualidad y pornografía que no está bien orientada para esa edad. Y es por eso que se cometen a veces abusos entre menores de la misma edad. ¿Por qué? Porque no comprenden, no están bien orientados. Entonces sí, es una obligación, es un deber, es una responsabilidad de padres asumirlo y hablarlo lo más abiertamente posible. Permítame, licenciada, tenemos más mensajes. Solo enhorabuena, dice, disculpe, ayer estaba grabando los pantalones de mi hijo. Tiene 8 años y en la bolsa del pantalón encontré un condón sin abrir. Le pregunté por qué lo trae y él me dijo que su amigo se lo dio. Le pregunté si sabía que era y me dijo que no, pero no sé cómo hablarle de eso. Licenciada. Bueno, encontró el condón, entonces lo ideal es de dónde sacarse. El amigo se lo dio, seguramente, ¿no es cierto? Porque no se lo dio los padres. Un niño de 8 años no lo tiene. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es abrir el condón, explicarle lo que es, lo que significa, para qué sirve. Y que él no está en la edad como para utilizarlo. Porque para utilizar eso sí se tiene que tener una cierta madurez, tanto física como emocional. Entonces, ahí es el momento sí de hablarlo, no de esconderlo, no decirle que está mal, sino explicarle qué es. Claro. Ahí también tenemos más mensajes, vamos a seguir leyendo. ¿Cómo puedo comenzar hablando de la sexualidad con mi hijo de 14 años cuando él no desea escucharme? ¿Cuál sería la forma más correcta de comenzar esa plática? Como les digo, a veces los límites nos los hemos puesto nosotros y ahorita queremos romper esa barrera de repente y querer hablar. Obviamente va a ser un choque terrible entre ambos. No, es hablar cotidianamente sobre lo que está pasando, sobre tal vez un amiguito que él haya tenido. Y bueno, es tratar de ganarse la confianza, primero tal vez entrar con juegos, entrar, no solamente romper la barrera de hablar de esos tabús que son la sexualidad, sino también hablar de sus problemas. Es algo porque el niño no está queriendo hablar con su mamá de eso, ¿no? Tal vez es muy brusco el ingresar a este tema o tal vez no hay la confianza suficiente que primero me la tengo que ganar como para que el niño sí, después me tenga toda la confianza. Nunca es tarde, hay que proponérselo. Muchísimas gracias licenciada por habernos acompañado en esta oportunidad y por responder a todas nuestras dudas. Gracias. A ti las gracias. Gracias a todas las que han estado participando. También continúen haciéndolo. Nos interesa muchísimo su opinión. Más adelante vamos a seguir conversando sobre este tema con otro profesional para orientarnos de forma adecuada sobre cuándo hablar y cómo hablar de sexo con nuestros hijos. Nuestro Carnaval 2016 Estamos aquí disfrutando de buena compañía con las hermosas reinas representantes de cada comparsa que estará presente también en el Café de Reinas. Es organizado obviamente por los coronadores, los pichones. Es por eso que nos complace muchísimo el poder saludar a nuestra reina del Carnaval, Valeria Saucedo, que está con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los chicos de acá de P.A.T. A vos deciré, muchísimas gracias por tener todas estas masitas en el desayunito. La verdad que nos cae al pelo. Me parece bien y lo vamos a disfrutar en un momento mientras estamos conversando. Pamela Coutiniano también con nosotras representando a las Taitas. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Me encanta el Carnaval. Cada invitación es alegría, es diversión porque de eso se trata el Carnaval. Y bueno, ya el café de siesta que es algo tan tradicional en este Carnaval cruceño. María René Rivero también está con nosotros representando a los Piratas. Bienvenida. Muchísimas gracias, Deciré. Muy buenos días. Bueno, encantadísima. Gracias por la invitación y a compartir dentro de un rato. Bruna Arán, reina de la agrupación Abra Cabo, también está presente. Bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Acá vamos a compartir un lindo café. Y ojalá nos divirtamos todas en el Carnaval. Le hemos sacado un ratito de la cocina a la señora María Jenny Paz para que nos pueda acompañar también porque va a estar presente. Así es, querida. Disfrutando de esta grata compañía de tan bellas reinas. Y, desde luego, disfrutando también de estas cosas tan deliciosas, típicas de nuestra tierra. Chicas, no hay forma de hacer dieta para esta época, ¿no? Como mantenerse, digamos. Es imposible, Deciré, si te contara, los festivales son, ya te digo, son bastante. Incluso a veces hay 7, 10 en el mismo día y hay que asistir a todo. Y hay que comer de todo. Pero realmente hay que comer de todo. Realmente es una época tan corta el Carnaval que hay que disfrutarlo a lo máximo. Como he dicho, es alegría lo que se vivió en todos los eventos. Y así es, lo disfrutamos al máximo entre todas, compartimos y todo. Y, bueno, aprovechando también, ya es mañana el Café de Reina que se hace año tras año. Esta vez lo estamos haciendo, te cuento, en Huembé. Un lugar hermosísimo, paradisiaco, espectacular, donde van a estar todas las reinas. Están invitadas. Ya son bastantes, son como unas 50 las que están inscritas. Y esperemos que sigan inscribiéndose para compartir entre todas. Deliciosos horneaditos, muy nuestros, cruceños, por supuesto. Y te cuento que va a haber un minicorso. No te puedo creer, van a ser un pequeño adelanto. Sí, va a ser como un pequeño adelante con los hermosísimos trajes que van a lucir todas las reinas. Y al finalizar, una premiación al mejor traje típico. Oye, los pichones prometieron de que realmente esto iba a ser inolvidable, de que sí iban a haber cosas nuevas, iban a tratar, no es cierto, de marcar la diferencia. Y hasta ahora sí que lo han hecho con todas estas cosas que se están implementando, con toda la posibilidad de que la gente pueda tener adelanto un poquito de cada una de las actividades oficiales del carnaval. Y lo más lindo de todo es que cada una de las reinas, cada una de las representantes, disfrutan la oportunidad de confraternizar. Esta es la primera vez, me imagino, que se encuentran tantas reinas juntas, ¿no? Sí, y bueno, es lo más lindo del carnaval, el confraternizar, el disfrutar de tan bellas reinas también acá. Así que muy agradecida con el canal, con tu programa, por esta, bueno, un mini café de fiesta. Nosotros también adelantamos un poquito. Nosotros también nos adelantamos un poquito. Qué lindo el modelo de vernos, ¿cierto? Si bien participan en diferentes actividades donde, me imagino, coinciden, pero esta es la oportunidad donde puedan conocer, donde puedan compartir y donde puedan celebrar. No es solo el trabajo porque es, ¿no es cierto? Es durísima la tarea el estar presente en cada una de las actividades, pero esto también es la oportunidad de que se puedan divertir, de que puedan pasar un buen momento. Exactamente, como deciré, aparte no solamente estamos con la comparsa, compartiendo, sino también estamos conociendo a nueva gente, estamos haciendo nuevas amistades y a la misma vez disfrutando de lo que es la fiesta grande de Santa Cruz. ¿Bruna lista con la agrupación para poder estar presente y disfrutando del café? Sí, todo listo, el tipo hay, faltan unos pequeños detalles, pero ya está todo listo para mañana el café de reinas, la vamos a pasar excelente. Señora Jenny, ¿ustedes de qué va a lucir? ¿Ya que va a haber competencia? Bueno, siempre en el café de reinas, el que se ha lucido es un traje típico. Pero claro que sí. O sea, él es mi tipoy típico para poder hacer honor a ese encuentro de reinas. Claro que sí. Maleria, ¿qué más o menos nos puedes adelantar de tu traje, de tu tipoy? Bueno, el traje es bien alusivo a Buenbé, a este lugar tan hermoso. Y bueno, para ello decirle, te invitamos a que compartas mañana con nosotros unos deliciosos horneaditos. Y bueno, disfrutes la alegría que se vive en este carnaval junto a todas nosotras y las comparsas. Pero claro que sí, mañana está hecha la invitación ya para poder disfrutar del café típico de las reinas. A partir de las 15 horas, nos estamos brindando la información para que la gente pueda estar pendiente, se pueda disfrutar, se pueda conocer además quiénes serán los ganadores de este mini curso que se estará realizando. Pamela, ya vos más o menos nos podés contar también un poquito acerca de tu traje. Claro que sí, les voy a adelantar un poquito. Es un tipoy con una tela muy particular. Es del sombrero de Sao. Así que ya lo van a ver el tipoy, es bastante bonito y bueno, es muy tradicional con las costumbres y tradiciones que tenemos todos los cruceños. María René, ¿algún pequeño adelanto? Sí, claro. Te puedo decir que les estoy dando el homenaje a todos los artesanos de Paurito. Y bueno, ya van a ver mañana, también tiene muchas cosas típicas y ya vamos a ver qué les muestro mañana. Me encanta porque uno piensa, ¿no? Un tipoy, el tipoy puede ser tan simple, pero aquí se deja ver la creatividad de nuestros subprofesionales, de nuestros maestros artesanos, ¿no es cierto? Plasmado en cada una de estas obras de arte y lo vamos a ver mañana. Valeria, una vez más, la invitación. Así es, me deciré. Así que todo el pueblo cruceño, todos los que quieran, están muy bienvenidos. Mañana, a partir de las 3 de la tarde, se los espera a todos en Huembé, Viosentes Resort, para que compartamos unos deliciosos jornaditos, confraternicemos, disfrutemos de esta alegría del carnaval. Mañana, invitados cordialmente, Huembé, a las 3 de la tarde. Chicas, qué pésima anfitriona que soy. Coman, por favor. Muchísimas gracias. La idea era que ustedes vayan comiendo mientras charlamos. Nos vamos a quedar acá disfrutando con nuestras hermosas reinas. Gracias por acompañarnos. Carnavaleando. Bueno, bueno, bueno. Con el auspicio de Paseña, Carnaval Boliviano. Una experiencia que tienes que vivir. Hemos presentado nuestro Carnaval 2016. Noticias P.A.T. de Último Momento. Natalia, estamos listos para informar de lo que sucede en Santa Cruz con este paro de salud de 48 horas. Y para ello, decidiremos enlace con José Luis Ledesna. José Luis, buenos días. Adelante con la información. ¿Cómo están? Buenos días, amigos de todo el país. El paro de 48 horas se ha detectado a nivel municipal. En los hospitales de primer y segundo nivel, aquí en el departamento de Santa Cruz, hasta el momento se está acatando la exigencia de los médicos, es que los contratos no sean eventuales y que estos contratos tengan algunos derechos que por ley les corresponden, es lo que manifestaron en primeras horas. Este paro ha generado muchas repercusiones, como la Presidenta del Consejo ha anunciado, además de la exigencia del Consejo Municipal aquí en Santa Cruz, de que se instalará una denuncia por atentado ante la salud pública y se harán nuevas contrataciones. Entonces, este tema está todavía llevándose a cabo en esta jornada en la Ciudad de Santa Cruz. ¿Hubo algún acercamiento de diálogo con las autoridades, José Luis? Al contrario, las convocatorias de parte de la Presidenta del Consejo y del Consejo Municipal, para que los médicos asistan en segunda ocasión, no han asistido los médicos. Y es este desenlace que se ha dado para que se den algunas situaciones, como por ejemplo la amenaza de una denuncia, además la posible contratación de nuevos médicos ante la inasistencia de los médicos a su cuenta de trabajo. ¿Hay movilizaciones, bloqueos, conflictos hasta ahora? Hasta el momento no hay ninguna movilización o conflicto en la Ciudad de Santa Cruz, más allá del que se está generando en los centros municipales, los centros médicos de primer y segundo nivel, donde no hay atención de parte de los médicos, solamente en la agencia. Te agradezco mucho por el informe. Es José Luis Ledesma desde Santa Cruz, informándonos sobre este paro de 48 horas. Decidió contigo más adelante, hablaremos de una reunión importante que se está llevando a cabo en La Paz de los Demócratas. Estaremos pendientes entonces, muchísimas gracias Natalia por toda la información. Noticias Féate, de Último Momento. Muy bien señora Jenny, ahora lo que estamos haciendo es picar la cebollita, ¿no? Así es, estamos picando la cebollita, que vamos a agregar a ese conjunto de elementos que ya tenemos en el... Acá ya hemos mezclado todo, pichichos, 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 mezclados todos. Así es que, nos falta la mayonesita y la mostaza. Y la cebollita, que es un toque rico, ¿no? Y la cebollita, que le da tanto gusto. ¿Esto puede ser como un plato principal, señora Jenny, o como... Yo pienso como un complemento, yo diría una entradita, puede ser. Puede ser entradita con su ensaladita, o puede ser un complemento en un plato con su arroz. Y su ensalada también, que siempre tenemos que disfrutar de las ensaladitas acá con el clima cálido que tenemos. Exacto, para poder estar siempre bien entradita. Además, que son vitaminas. Claro, bien. No nos olvidemos de eso, ¿no? Exacto. Es importante. Ahí estamos cortando la cebollita. Yo creo que ya es suficiente. Yo creo que sí. Sí, ya es suficiente. Yo creo que sí. Vamos a picar un poquito más, para que esté más finita. Perfecto. Recuerden, casa es lo más menudo que pueda. Así es. Eso es. Mientras más finita esté, pues, este... Se siente el sabor, pero no se ve la cebolla. Exacto. Bueno, querido. Ok, ¿con una cuchara o con la cuchara aquí? Con una cuchara y un cuchillo nos vamos a ayudar. Perfecto. Ahí estamos poniendo la cebollita, entonces... Van a quedar deli. Así esperemos. Porque cuando usted usa cris en la casa, lo que cocine ya va a salir bien. Lo que sea. El cris está en todo. Claro, exacto. Está en ensalada, está en platos centrales, ¿no es cierto? Oiga, usted no le pide a llorar la cebolla. Está en una comida ligera, un sándwich, donde no está. Exacto, bien. Las hamburguesitas que tanto disfrutan los niños, como también nosotros. ¿Quiere que le eche mayonesa todavía? Sí, yo pienso que ya podemos echar mayonesa. Perfecto. Una, dos cucharaditas de mayonesa. ¿Sí, qué yo le eche? Me va diciendo cuánto quiero. Dos cucharadas de mayonesa vamos a poner acá para la mezcla. Sería bueno que me den uno más. Parece que ya hay que abrirlo más. Ya está. Ya, es poco esto. ¿Uno más? Un poquito más. Yo creo que ya. Ya, mostaza le vamos a echar también. También unas toras. No, pero es que la mayonesa es deliciosa, es un elemento importante en estos casos. Ya está, perfecto. Ya, entonces ahí, ahora vamos a echar la mostaza. Perfecto. Yo lo voy a batir un poquito, pero esto lo voy a hacer. Bate que bate, bate que bate, listo. ¿Cuánto le eche una cucharilla? Una cucharilla y media, póngale más. Ahí, una que hay, vamos otra más. Póngale, póngale nomás, ya. Perfecto. Muy bien. Ahí está, ahora sí. Ahora sí vamos a batir todo esto para hacer una masa compacta. Ya. Qué fácil esto, ¿no? Lindo hacer todo lo mismo. Es agradable, además es agradable mientras se charlan, se escucha música. Esos son los complementos. La cocina se hace ligera cuando uno está bien acompañado. Exactamente. Bien. Y ahora le echamos la harina, ¿no? Ahora vamos a echar la harinita para darle cuerpo a esta masa. Echémosle. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ir viendo cómo va quedando esto. Se va viendo bien. Temos que dejar ser bien el atún para que la masa sea más compacta. Ya. La cebollita ya me sacó unas lagrimitas. Sí, igual a mí me está bien. Bueno, eso es lo que... Es raro. Bueno, pero eso es propio, ¿no? Todo oficio también tiene sus consecuencias. En este caso fue las lagrimas. Bueno. Pero ya se ha hecho un corte. Ya. Creo que casi, casi tenemos una masa ya compacta. Salsita son sus complementos. Aquí tiene salsita. Un poquito de sal. Ya. Y pimientito también. Pimienta. Y el aceite que... A ver, yo creo que... Vamos a ver. No me gusta muy salado. Claro. Para las personas mayores, evitar la presión arterial alta. Un quinto más. Ya. Bien. Y ahora, pimienta. Señora Jenny, mientras nosotros ponemos los menjujes todavía a la preparación, vamos a continuar con más. Vámonos con el cerebro ahora, mientras nosotros seguimos poniéndole para que quede todo el delicioso. Claro que sí. Vamos a hacer una pausa entonces. ¿De sí? Así es. Claro que sí. Vamos a revisar en esta oportunidad las redes sociales. Vamos a seguir leyendo los mensajes que nos envían las gente. E invitarlos a que sigan participando, a que sigan contándonos acerca de lo que realizan en este momento. Además de ver en hora buena. Dice. Acomodando mi cuarto y viéndolos. Hay que ver. Y a Teresa, después te invito a que te pases por mi casa. Ya te paso volviendo a mi dirección. Dice. Cleider Duván Carrillo. Mentira, Teresa. Era mentira. Buenos días. Dice. Aquí casual, mirando el programa y desayunando. Saludos a mi hermana Natalia y mi hermano Saiz. Y todos los que son hijos de Dios. Muchísimas gracias por ese hermoso mensaje. Gracias por compartirlo, Cleider. Natalia Vincendi. ¿Cómo están? Enhorabuena. Muy bien. Estamos muy bien listos para seguir compartiendo con toda la gente. Gracias por participar con nosotros y ser parte de lo que nosotros realizamos aquí en Enhorabuena. Rivero Rivero dice, buen día. Yo que esperando. Si ponen el video del festival de las costillas, el domingo dice. Ayer salió, Rivero. Ayer lo mostramos y pasamos todo lo que se había vivido en el fin de semana. Y está muy bueno el programa. Saludos para Alan. Y decir un beso muy grande, Rivero. Que pena que te hayas perdido lo del festival. Ya vamos a seguir leyendo algunos de los mensajitos que la gente nos está enviando. Pero también queremos invitarlos a que sean parte de nuestro tema del día. Nos interesa muchísimo conocer acerca de esto. Edgar Copa nos dice, hola, estamos viendo el programa desde Colquiri y familia Copa. Un beso hasta Colquiri y a toda la familia Copa y a todas las familias que nos están viendo. Este mensaje dice, buenos días. Me levanté súper temprano a preparar desayuno y ahora a través en camita. Qué lindo con mi hija, hijita y viendo el programa que está muy divertido. Saluditos a mis hermanitos David, Carlos y Jovis y mis sobrinos Ariadne y Adria. Un beso muy grande para toda esta hermosa familia. Paola, gracias por compartirlo con nosotros y estar mirándonos en esta oportunidad. Los invitamos y de verdad esperamos de que lo que estamos hablando aquí pueda servirles, pueda ayudarles muchísimo en casa. Sin importar la edad, sin importar la edad que tengan sus hijos. Si son muy chiquititos, es bueno, no es cierto, orientarse sobre qué cosas debemos hablarles de temprana edad. Y si ya están en la etapa de la adolescencia, también cómo ganamos su confianza sobre este tema. Les presentamos el sondeo y luego seguimos hablando de nuestro tema del día. Bueno, al hijo adolescente se le debe hablar abiertamente, no esperar que escuchen en la calle o en el vecino o en el colegio mismo, que eso es lo que esperan todos los padres. Yo pienso que a partir de los 14 años tendría que ser. Les debe hablar desde temprana edad para que estén preparados cuando lleguen a cierta edad y hablarles sobre la protección para que no les vaya a pasar alguna anomalía. A mi parecer sería a partir de los 15 años que deberían hablarles. Digamos, porque ya están en una madurez y están, digamos, pensando en el sexo puesto, cuál es la diferencia y son sentimientos que se les abren a esa temprana edad. Cuando ya tienen uso de razón, que es a partir de los 8 años, y hay muchas maneras de explicarles, sea con, si dije, educativos, que hay propio para ellos, para la edad que tienen. Y adaptar a partir de los 18 años, y después en adelante siempre. Considero que a partir de cuando ellos ya salen de la secundaria, con 10, 12 años. Yo lo hago a la edad de unos 14, 15 años. Tenga la edad que tenga, porque si le aparece la inquietud, tienen sino los padres para contestar. Desde los 12 años, creo yo que se tiene que hablar a los hijos, porque el motivo es de que sus propios compañeros de colegio, sus propios amigos, ya están ellos, por ejemplo, avanzados. No sé, creo que también la familia depende mucho, ¿no? Yo creo que lo ideal es hablarles desde cuando están pequeños, ¿no? Irlos estudiando para cuando lleguen a la etapa de la adolescencia, ya vayan un poco más preparados. Yo creo que a partir de los 12 años, porque ya empiezan a entender un poco mejor. Ahorita ya los jóvenes aprenden mucho más en las calles que en el mismo hogar. Enhorabuena. Vamos a recordar un poco, escuchando la opinión de toda la gente en este sondeo, recordar un poquito los puntos importantes que nos decía la licenciada hace un momento. Si bien nosotros preguntamos, ¿no es cierto?, cuándo es bueno hablarles de sexo a nuestros hijos, la licenciada nos orientaba un poco sobre esto, hablando acerca de que es necesario tocar los temas de sexualidad desde temprana edad. Si bien no les vamos a hablar de sexo a nuestros pequeños, pero sí el que vayan conociendo su cuerpo cuando empiecen a surgir los cambios, el que sepan con nombre y apellido de qué se trata, la diferencia entre hombre y mujer. Y así ir ganando su confianza sobre este tema para cuando sea el momento, cuando ellos empiecen a despertar esa curiosidad, tengan la total confianza de consultárnoslos a nosotros. O que nosotros cuando veamos y observemos algunos patrones en nuestros hijos, tengamos total confianza de poder abarcar este tema. Habiéndoles hablado ya de sexualidad, para llegar al punto ese que nosotros hablamos hoy día. Hablar de sexo con nuestros hijos de forma responsable, que no busquen información, como nos decía también la licenciada. En otros lugares donde pueden encontrar información no adecuada para su edad, información distorsionada a la realidad. Entonces es necesario que lo hablemos en casa porque si no, si lo mantenemos como un tabú, van a encontrar información en las calles, van a encontrar información en los amigos, en algún familiar que no tenga la información que los padres debemos dar. O si no, simplemente en el internet. Los invitamos a seguir participando de este nuestro tema del día y mil gracias por los mensajes enviados. Seguimos con Zumba. Antes de empezar ya murió. El que me estaba apoyando y me fue hacia abajo. No, profe, no me voy a ir, he pagado mi entrada como todos. Hoy tenemos martes de Zumba para ponernos en forma. Listo, en forma. Buenísimo. Hoy que vamos a bailar, profe, Micaela. Merengue. Merengue. ¿Listo para? ¿Listo encima de la torta? Exacto. Muy bien. Y vamos a hacer nosotros el cherry de la torta que le vamos a dar sabor a todo. Perfecto, entonces señoras y señores, especialmente vos, Enrique, que te has hecho un chancho, te voy a poder tener tu ropa de Zumba, hermano, en serio, brother. Ya tengo a muchos candidatos que quieren acompañarnos, te cuento. Pero si no traes ropa deportiva no podemos obligarnos. Opina lo mismo, exacto. Claro, o sea, por favor. Comenzamos entonces a bailar. Hoy que vamos a tonificar. Cintura y brazos. Así que prepárate, Alan, prepárate. Ok, entonces señoras y señores. Eso. Vamos a hacer. Cuando estemos bailando vas a pensar en alguien. Dice que esta canción le va a gustar a Decide Durán. ¿Por qué? Le va a encantar. Vamos a ponernos en forma, entonces hacemos algo de Zumba con la propia Micaela. ¿Listo? En tres. En tres. Dos. Uno. Vamos. Empecemos. ¿Ya? ¿Qué es tu nombre de teatro? Empecemos. Lado a lado. Eso. Mover la cintura. Eso. Vamos. ¿Qué recuerdos trae Decide? Cambio. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Uno. Dos. Atrás. Pa. Pa. Eso. Y quedo. Pa. 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 Paso. Paso. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Cambio. Uno. Dos. Tres. Quedos. Y apunto. Eso. Para atrás. Vamos a hablar. Doble. Adelante. Doble. Doble. Doble atrás. Cintura. Eso. Doble. Espera, para un rato, para un rato. ¿Qué pasó ahora? Profe, ¿por qué va tan rápido? ¿Qué le pasa? Porque tenemos que seguir el ritmo de la música. ¿Sabe qué? Movido, sensual y sexy. No quiero sacar yo mis pasos y humillarla, Profe. Así que va un poco más lento. ¿Certos? O hago un cambio de productora de zumba. Ya. Profe, más lento, por favor, porque no le puedo seguir el paso. Ya, que pongan en cámara lenta, entonces. Ponga en slow motion la canción para poder bailar. Exacto. Comenzamos entonces. En tres. Dos. Uno. Uno. Tres. Ahora sí. Quedos, ahora sí. Uno, dos, tres. Y dedos. Eso. Eso. Vamos allá de nuevo. Uno, dos, tres. Cambio. Muevo los hombros. Uno, dos. Ahora sí. Uno, dos. Y adelante. Eso, siga, siga. Para atrás, vamos. Siga. Doble. Dos. 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 Simple, simple. Eso. Vamos, solo. Eso. Ahora sí. Brazos, quedo. Estamos trabajando brazos y estructura. Lado a lado. Eso. Eso. Sube. Sube. Métale, profe. Eso. Vamos, vamos. A los lados. Lado a lado. Vamos a adelante. Uno, dos, tres. Lado a lado. Lado a lado. Uno, dos. Tres. Eso. Llega. Doble. Dos. ¿Sabe qué? Para una, también. Doble. A ver, cállese por mucho. Ya me emocioné bailando. Yo no entiendo. Estamos trabajando brazos y cintura. A mí se me están cansando mis morocos y mis piernas. Estás haciendo malos movimientos. Dios santo. Y esta mujer con qué, 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 qué. ¿Qué te matas de venir a este profe? Nada. Mi bien llega, la profe. Uuuh. Exacto. Una más. Ay, Dios. ¿Sí, estás bien? Uh, sí, súper bien. Ah, va, por favor, para Alan. Ya. Una vez más. Pero bien. Pero usted va muy rápido, profe. ¿Es que está lo bueno con sentimiento, sentir la música? ¿Qué sume? Eso, sí, con ganas. Eso, bro. Muy bien, ahora sí. Hasta terminar. Pero te dije que me cuesta pensión. ¿Cómo agua? El agua es para bañarse. Hay que tomar tres litros de agua al día para estar bien. ¿Qué, qué, cómo, profe, de qué planeta viene usted? Es lo recomendable. Olivia, déjese de drama, ¿ya? Comenzamos entonces, ahora sí. ¿Listo, ahora sí? Lento, ¿ok? Ya estás lento. Lento. No, pero con paciencia. Ok, con paciencia. Me deja atrás y luego ya no estoy, tengo que improvisar el espacio. No, pero uno favorito, lo que tú digas, entonces. Lento. Ah, es que está. Uno, dos. Nunca me han dicho mis profesores eso. Y ahí, mira. Quedo, atrás. Bien. Eso. Doble. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Y a los lados. Quedo. Dos. Uno, dos. Y a los lados. Todo lo que se hace cualquier real. Eh, sabe lo que yo quiero. No me hagan tu beso. No, no te lo hago. Eso. Sí. Dos. Siento el soler. Ah, lado. Ah, lado. Ah. Ah. Eso, vamos a ir. Atrás. Pa, pa, pa. Muy bien. Sí. Ahora sí, preparamos para el final. Sigo. Abajo. Ya. Bien. Vamos. Ah, lado a lado. ¡Wow! ¡Ya está! ¡Final! ¡Uno! ¡Final! Pero cuando decimos final, ahí para las canciones... Otra vez, otra vez, final. ¡Ya! ¡Final! Otra vez. Si un día va a darme en boli a Monqui, va a ser tu culpa. Pero llámenlo a que hagan bromas, llámenlo a que muestren videos... Pero llámenlo a Monqui. De Wendy. Una vez más, con uno, final. O sea... Final es... Final es... ¡Vao! ¡Uno! ¡Dos! ¡Mirad, cuidado! ¡Atención! ¡Final con presa, eh! ¡Final! ¡Aaah! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Esperen! ¡Eso era ensayo! ¡Para eso es bueno, ¿no? ¡Vámonos! ¿Tiene helado? ¿Qué? ¿Qué helado? ¿Qué helado? El anterior martes me prometiste un helado y nada. ¡Ya, papá, papá, papá! ¡Venita, salve! ¡Zumba! Señorina, seguimos en la cocina. Seguimos en la cocina, querida. Aquí ya tenemos una masa compacta de todos esos ingredientes que hemos puesto. Volviendo a repetir, las dos cucharas de mayonesa, las dos cucharas de mostaza, el juguito de limón, la cebollita picada finamente, pimienta, sal y aceite a necesidad. Y la harina de pan, desde luego, para darle esa consistencia a la masa, desde luego. Ahora tenemos ya una masa que esperemos guste a todos. Pero claro que sí, yo estoy segura de que nos va a encantar a todos. Ahora nosotros, en un seguido paso a seguir, es pues calentar el aceite en una sartén, en una vara, que esté bien caliente para poder poner ahí estas croquetitas. Ya, yo le voy a calentar entonces. Que estén en su punto. Voy a prender ahora. Vamos a acompañar con unas papitas también. Ah, también. Con unas papitas también. No podemos calentar. Podemos ir armando algunas también en vivo, para que la gente pueda ver. Claro que sí, querida. Yo también quiero hacer. Muy bien. Nada más que poner una porción de la masa y darle la formita que usted quiera. Si quiere redondita, si quiere alargadita, como usted guste. Lo importante es que ya esté la masa bien compacta y ahí vamos armando. Perfecto, usted va haciendo. Sencillo. Yo voy poniendo el aceite. ¿Bastante aceite? Para las fritas sí, para las papitas fritas sí. Tenemos allá ya para las croquetitas. Aquí vamos a ponerle más. Sí, es mejor. Para que la croqueta se bañe bien. Ah, ella quiere hacer la ropa. Uniforme. Váganlo usted. Ahí está entonces bastante aceite en cada uno de los gustos para las croquetas como las papas. Una cosa sencilla. Nos quedamos aquí con la señora María Jenny. Y tenemos nosotros aquí este aceitito ya está caliente. Se lo ven que ya está caliente. Sí. Ya está perfecto. Entonces vamos a llevar. Nos dejamos acá mientras la señora María Jenny va poniendo las croquetas y nosotros nos informamos con Noticias de Último Momento. Vital, premiada tres años consecutivos por su calidad y gran sabor. Presenta Noticias P.A.T. de Último Momento. Natalia, nos informamos en esta oportunidad sobre la reunión del Partido Demócrata en La Paz. Los demócratas están en La Paz, decide y analizan las estrategias para el no. Hacemos enlace con nuestra unidad móvil y estamos junto a Geraldine Mendoza. Geraldine, buenos días. Geraldine, contigo. Muy buenos días, Natalia. Muy buenos días a todos los amigos del país. Nos encontramos en este momento en el Hotel Europa, en el Salón Iberia, donde se está llevando adelante el Congreso Ejecutivo de Unidad Demócrata. Vemos varios representantes importantes de este partido político. Contamos en cuenta con la asistencia, por ejemplo, del gobernador de Santa Cruz, Juven Costas, del ex gobernador Ernesto Suárez. También está el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, además de toda la bancada de senadores y diputados de Unidad Demócrata. En este momento se está dando una conferencia de prensa donde se está explicando qué van a tratar. Por ejemplo, han anunciado que se va a analizar la estrategia que estará dirigida a fortalecer la campaña por el no a ya pocas semanas de realizarse el referéndum constitucional el 21 de febrero. También han anunciado que durante la tarde también van a debatir el tema de la elección de las jefaturas de bancada y de las comisiones que se van a elegir ya en los próximos días en la Asamblea Legislativa. Se prevé que esta reunión va a durar aproximadamente hasta las 7 de la noche, donde ya se van a tener las conclusiones y se tendrá un pronunciamiento oficial de este partido político. Quedamos pendientes de la noticia que se genere más adelante, Geraldine. Gracias. Es decir, como siempre, fue un gusto mantenerlos informados. Buenos días al país. Muchísimas gracias, Natalia, por habernos acompañado. Que tengas buen día. Nos vemos. Vital, eso que te mueve, presentó Noticias P.A.T. de Último Momento. Muy bien, nuevamente, que les habíamos dicho que... Volviendo con nuestra cocina, aquí tenemos las croquetitas. Las dejamos ahí colocando sus croquetas. Así es, que queden doraditas. Y no toman nada de tiempo, ¿no? No, miren, es una cosa sencilla y gustosa, muy gustosa, ¿no? A ver, aquí vamos a poner una más. Para que, unas dos más. A ver, ya está calientito. Todo eso está comenzando a calientarse. ¿Y hago la prueba? Eso. Se pone una primero. Exacto. Y así vamos a hacer. Ya está en condiciones para ir largando los croquitos, ¿no? Me encantan estas papas que trae, Cris. Son unas delicias, ¿no? Si no, uno las saca del congelador directo a la olla. Y listo. Muy bien, son muy prácticas, son muy prácticas. Realmente hoy nos hemos lucido y súper rápido, además. Así es. Esas croquetitas ya están. Vamos a sacar estas de acá, que ya están listas. ¿Aquí? Sí, sí. Aquí podemos poner. Sí, sí. Aquí podemos poner un ratito para que choque el aceite. Estamos aquí en la cocina con la señora María Jenny Paza, la reina del carnaval de Andaño y desde la ciudad de La Paz. Tenemos información precisamente con todo lo que se está organizando la previa del carnaval de Antaño junto a Daliana con lo que se va a estar realizando, ¿no es cierto? El 12 de febrero ya. Así que queremos tener detalles, queremos tener más acerca de esto. Junto a Daliana, ¿cómo estás? Pesire, ¿cómo estás? Exactamente, ahora vamos a conversar con el encargado de lo que es la reina del carnaval de Antaño. ¿Cómo está, Nelson? Buen día. Muy buen día. Soy Nelson Lea, presidente del Centro Cívico Cultural de los Paseños. Y estamos realizando esta actividad por 32 años consecutivos con el fin de mostrar realmente las tradiciones, costumbres y añagerías paseñas que tenía el carnaval. Y en todas las actividades de julio, el 20 de octubre, toda esta situación, ¿no? Queremos indicar que las damas de Antaño vestían así con vestidos largos, con sombrillas, con sus cartelas y ellas eran coquetas y el carnaval prácticamente se hacía en los diferentes clubs, como ser de... Teníamos el Club de la Paz, había el Fantasio, habían varios estos donde iban las personas con cáscaras de huevo. Y todavía continúan las inscripciones. Sí, están abiertas hasta el día 31 de este mes para que se puedan inscribir. Solamente tienen que contar de 50 años para arriba y tienen que tenerlos vestidos. Hay lugares donde sí se puedan adquirir y también fletar para que las personas puedan estar presentes con toda la característica de las damas de Antaño. Bueno, vamos a conversar. Aquí tenemos unas que ya fueron reinas, ¿no es cierto? Buen día. Buenos días. Bueno, yo no fui reina, solo me nombraron en el 2013, en octubre, reina permanente. La señora que está a mi lado es la reina del carnaval, ¿no? A ver, vamos a conversar. Vamos a seguir conversando. ¿Cómo ha estado? Muy buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es Gaby del Carte Gutiérrez, sido reina del año 2007. Una linda experiencia para la edad que tengo. ¿Cuáles son las actividades a las que se presentan y realizan en todo este carnaval? Bueno, nos presentamos a la inauguración del carnaval, del carnaval paseño, que se hace al empezar las festividades. Luego tenemos la elección de la reina, tenemos la serenata en San Francisco, siempre lo hacemos. Luego tenemos una exposición de platos tradicionales de La Paz, que también lo hacemos eso. Y luego, en el entierro del pepino, vamos a la garita de Lima, compartimos con los chutes y los pepinos. Y luego ya para el cierre, hacemos el entierro del pepino, llorando todas las damas. Y luego ya termina con la exposición correspondiente. Yo quiero saber, ¿de qué año es este traje? Es del siglo XIX. En esa época, las damas usaban trajes de raso, seda, organza, usaban encajes. Una vueltita, por favor. Bueno, nuevamente, reiterar la invitación para que se inscriban, tiene que ser a partir de los 50 años. Así es, estamos invitando a todas las damas a partir de los 55 a 90 años, para que se inscriban y participen, pues, aquí de la reina de antaño del carnaval. Este carnaval tan lindo que nosotros la vamos a disfrutar. Señora, venga, disfrute con nosotros. ¿Puede ser usted la reina? Sí, la vamos a estar esperando y todo el carnaval prometemos divertirnos mucho. Gracias. Ahí tenemos la invitación para todas las personas que están viendo y que nos sigan, para lo que va a ser la reina del carnaval de antaño. Muy bien, ahí estamos viendo entonces la invitación está hecha este 2 de febrero. Vamos a poder disfrutar de esta actividad. Le dan muchísimas gracias, Daliana y las hermosas reinas que te han acompañado en este momento. Seguimos con más. Ya hemos sacado algunas. Seguimos acá en nuestra cocina. Ustedes pueden ver ahí ya están las croquetas, una muestra de nuestras croquetas. En la charla casi se nos pasan algunas. Así es, casi, pero bueno, casi nadie muere. Exactamente. Así es. Hemos llegado a tiempo. Aquí nuestras papitas también ya están listas para sacarlas. Ponemos aquí. Aquí tengo una. Creo que es mejor eso. Esto es mejor. Porque aquí chorrea un poco el aceite y ya. Claro, y así no nos llevamos el plato cargado de grasa, ¿no? Bueno, ahora. Ponemos aquí las papitas. ¿Cuál es su comida preferida? Bueno, yo soy más de las comidas típicas. Me gusta un loquito, me gusta un majadito. A veces también un picante mixto. No te gusta con la lengua. Es muy agradable. Bueno, pero también estos platos ligeros son un saca a puro. Exactamente. Un saca a puro. Y son agradables y son agradables y son sanos. Porque el atún y todos estos elementos que hemos usado son ligeros. Son, son, son. Bueno, esto ya está, no está, no está. Con todas las actividades ahora no da mucho tiempo. Así que esto ha sido ideal. Hay que ser práctica en esta vida. Y hacerla más liviana también. Sí, bien. Nosotros hablábamos hace un momento en otras cámaras, ¿no? De que la cocina que uno recuerda, pues, es la cocina de mamá. Ah, la cocina de mamá. Pero mientras van pasando los años... Las mamás eran expertas. Exactamente. Porque en esa época, las mamás, las esposas, se dedicaban al hogar, al hogar, exclusivamente al hogar. Cambio ahora, la mujer sale a trabajar. Entonces, lamentablemente, se va alejando un poco de estos quehaceres del hogar. Pero no por eso deja de ser útil alguna vez, que en la cocina también. Pero claro. Y hacer probar al esposo algo exquisito. Así es. Tomen en cuenta las recomendaciones que nos ha dado la señora Jenny Bass en esta oportunidad. Mi mascota y yo. El gatito. Señoras y señores, bienvenidos al sector Mi Mascota. Y hoy estamos con Florence. ¿Cómo está Florence? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Todo tranquilo? Hoy tenemos dos voluntarios. Un voluntario que se llama Ian y una voluntaria que se llama Frida. Hoy vamos a hablar acerca de algo que mucha gente cree y mucha gente está pasando por esto, que es que el perro es demasiado mordelón y destroza todas las cosas, incluyendo zapatos. Y lo malo es que el perro mayormente destruye solo un par de zapatos. Solo un lado. No los dos. Claro. Porque está ordenado el perro, sabe que tiene que destruir uno. Ya. No dos por dos. Exactamente. Peores, hablemos entonces, ¿cómo podemos empezar a remediar o solucionar el problema de que la gente está pasando con el perro que es demasiado mordelón o destructor? Bueno, vamos de primero a hablar del problema porque el perro muerde. Ya. Cuando es un cachorrito, como Frida, necesita morder porque están cambiando de diente. Ok. Porque quieren jugar. Entonces, debemos darle la autorización de morder unas cosas, juguete, hueso, cosa autorizada. Y luego enseñar al perro a no tocar unas cosas que no son autorizadas, como los zapatos, por ejemplo. Ya. Los zapatos, pie de mueble. Ojo a toro. A ver, mayormente los cachorros, ¿qué agarran para morder? Un zapato. Todo. Almohadones. Almohadón, pie de silla, pie de mesa. Exacto. Pero mucha gente para los zapatos... No, si vas a... Frida, si vas a cantar, otro rato ya, hija. Gracias. Me encanta que Monkey dice, voy a ser creativo y voy a poner gato. Ay, Monkey. ¿Y aquí estamos, Rony? Mucha gente, sin se dar cuenta, cuando está jugando con el cachorro, hacen eso. Ya. Y dice, eso es un juguete. Ah, ok. Estamos dando el ejemplo de que Tomás destrozaba jugar con mis zapatos. Claro. Y mucha gente hacen eso. Lo... Bueno. Luego, cuando hemos hecho el error, hay manera, varias maneras de mostrar al perro que no se puede. Primero tenemos que tener control al perro. Ya. Un poquito complicado a veces con este tipo de raza. Y podemos preguntar a la dueña si está de acuerdo conmigo. Pero hay trucos. ¿Como cuál, por ejemplo? Cuando el perro hace lo que no está autorizado, no está autorizado, se le asusta al perro. No se ve de gritar, de pegar, de cualquier cosa. Solo asustar al perro. ¿Como qué, por ejemplo? Hay, aquí tenemos... A ver. Frida. Sistema para la gente que no tiene mucha autoridad de voz, porque yo tengo mucho problema con aquí, especialmente con las mujeres, los chicos un poquito Pancho, que dicen a su perro, ¡No! 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 Esto le sale del fondo del corazón. ¡Claro! Con mucha rabia. No hagas eso. Con mucha rabia. Esto nos sirve. Ok. Hay un truco, es usar una botella, una lata con piedritas, con modelas que vamos a colocar al dentro. Vamos a tapar con una cinta adecida. Y cuando el perro hace algo... ¡No! Hacer un ruido bien seco. Ok. A ver, voy a hacer la prueba. Frida ladra. ¡No! Ya. Y no te doy otro nomás porque... ¡No! Sé que ella reacciona así, pero tú tienes un otro medio de control que no usas. ¿Cuál? La correa. ¿Por qué la correa? Porque este es cruel con los animales flores. ¿Cuál es el más cruel? Cuando ella va a hacer caer a una persona, morder a una persona o cuando tú vas a charronearla un poquito. Ya. ¡No! 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 ¡Muy lento! ¡Muy lento! ¡No! ¡No! ¡Pero ya pasó! ¡Para ella! ¡Frida! ¡Va a su casa! ¡No! ¡Listo! ¡Control del perro! ¡El segundo paso! ¿Cuál sería? ¡Mira! ¡Es tu zapato! ¡Ah, ya! Tú has dejado tus zapatos, has dejado tu perro jugar con el zapato. ¡Ya! ¿Cómo vas a hacer para que el perro no muerde tus zapatos? ¡No, Frida! ¡No! ¡Esto no! ¿Así? ¡Eso es todo mal! ¡Bien! ¿Todo mal o todo bien? ¡Habiendo un trado lo que está mal! ¡Sacar el zapato no es una solución! ¡Es una solución mecánica! ¡Ya! Porque podemos también poner cinta adhesiva a la boca del perro! ¡Funciona! ¡Ya! ¡A ver! ¡Yo voy a lanzar a su perro! ¡Y tú le saca de su boca! ¡No! ¡Mejor no! ¡Con Frida solamente! ¡Frida! ¡Ya! ¡Lanzo mi zapato! ¿Qué es lo correcto que debo hacer? Cuando ella se acerca o tú usa tu Corea o tu voz o una cosa y dice ¡No! Para que el perro conecta, acercarse del zapato es algo negativo. ¡Ah! Ok, ok. Solo eso. Para que el zapato sea desconectado de un juguete. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, Frida, presta atención aquí, amiga? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Quiere comerse la hora. Quiere comerse la hora. La hora. Usted está molestando hace media hora a Frida. Ya. Frida, Frida, mirame. El zapato. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hago esto? Frida está mordiendo el zapato. Yo le quito el zapato y le digo ¡No! Y le doy un juguete de ella. ¿Se puede también o no? Se puede. Se puede hacer un intercambio. Pero tenemos que marcar bien que sea prohibido. José, ¡No! Yo dejo el zapato y doy un juguete. Ella empezó a jugar con él. Ya. Pero no voy a sacar el zapato. Porque eso no es una enseñanza. Es una solución mecánica. ¡Ay! Entonces tiene que quedarse ahí para que vea que eso no puede usar. Claro. Ya. Hay un punto que puede ayudar. Frida, ¡No! Habla en inglés porque es una raza en inglés. Frida, ¡No! Sí. Ah, ¿han visto? ¿Han visto? Frida, habla en inglés. Ya. Ok. El segundo paso era... Usamos agua o alcohol con pimienta negra. ¿Para qué eso? Para hacer un repelente. Para hacer un repelente. La pimienta para el perro es algo que molesta mucho. Ya. Voy a echar. Y podemos también poner clavo de olor. Para marcar más fuerte el olor. Y eso le echamos a lo que no queremos que muerda. Ya. A ver, voy a traer el zapato. Entonces, vamos a poner... ¿Un poquito de esto? Ahí, pones. Hazlo ver tu capacidad. ¿Cuánto le pongo? Tú puedes poner todo. Más es fuerte globalmente, más va a ser eficiente. Pero bueno, vamos... Espera, espera, espera. ¿Para qué haga efecto, Flores? Por ahí después quedamos mal. Aquí huele la base. Huele un poquito. Si es realmente pimienta, ¿sí? Es. Sí, es pimienta. Queda confirmado. Podemos echar a los zapatos pie de mueble. O también se puede follar en las esquinas donde los perros marcan. A ver, vamos a ver el legado de mi trabajo con mis zapatos. Y creo que les gusta la pimienta. No. Vamos a ver que no va a tocar. ¿Jugar puedes ahora con mis zapatos? Jugar pues con el zapato ahora. Ya. Creo que ya he entendido la lección. Este zapato va a volar donde la ola ahorita. Ya. ¿Y el tercer paso es el...? Bueno, vamos. Tú vas a hacer el intercambio. Esto es un follete. Esto es el zapato. Ya. Ahí está el zapato. Ella quiere jugar con el zapato. Ah, y aquí... Ah, ah. Tienes un amigo interesado. ¿Qué pasa, Broky? Mira, Broky. Ahí está. Cógelo. No, me tira. ¿Quién es más rápido? ¿El hombre araña o yo? Ya has perdido los folletes. Prestanos. Cancel. Ian. No. Espera. Si el Pancho, espera. Agárrelo por vos. Espera, agárrelo. Ya. Ahí. Saca de tu boca. Ian, dame. Suelta tus dedos antes y después. Ian, dame. Ian, dame, dame. Y andame. Anda. Ya. Espera. No, alto. Y ahora qué tengo que hacer? Cambiarle. Intenta con la pimienta. Echa pimienta. Un juguete. Ya. Uy, se me cayó mi pelota. Vamos a ver si no le he echado tanto. ¿Por qué? Porque este perro está muy condicionado a jugar con cosas que hacen este ruido. Ah, ok. ¿Dónde está picando Ian? No. Ian. No le molesta. Puedes cortar una pata a la cola. Y no pasa nada. No pasa nada. No va a soltar. Oiga, entonces en casa ya lo sabe. Primero. No, Florence. Eso es para ayudar a la gente que no tiene. Exacto. Es como por ejemplo la pauta. ¿Dónde está la pauta? Ah, entiendes. Ve, Rodrigo. Ya está asustado. Tranquilo, Rodrigo. Aguilera, donce el drone. Ah, ve, Aguilera, tranquilo. Es show, es show. Paso número dos. Si su perro está destrozando la pata de la mesa, roceale agua con pimienta. Pimienta. Y se puede también echar clavo de olor que aumenta el olor a distancia para el perro. Y número tres. Trata de cambiar el objeto que el perro está destrozando por un juguete como el de Ian que acaba de destrozarlo. Ya no vamos. Ah, ja, ja, ja. Uy, mira. Bueno, ahora. Ya, tomatelo. Wow. ¡Espéramela! Wow, Dios mío. Con usted en la licuadora, Ian. Mi mascota y yo. El Chavo Salvatierra llegó al país luego de representarnos en el Rally Dakar, donde el Centro Comercial de las Luizas lo recibió como todo un campeón. Muy orgulloso de hacer este acto muy significativo para un gran campeón nacional, ¿no? El Chavo, muy feliz por tal recibimiento, agradeció a todos por apoyarlo en todo momento. Contentísimo de estar nuevamente en mi tierra, en mi casa, con mi gente. Son dos semanas muy intensas que se viven en el Dakar, donde prácticamente estoy enfocado en un solo objetivo y bueno, hoy ya estamos más relajados y contentos de haber vuelto. El Banco Mercantil Santa Cruz otorgó un reconocimiento por dejar el nombre del país en alto en la carrera más dura del mundo. Es lo menos que puede hacer el Banco Mercantil Santa Cruz. Un pequeño reconocimiento a quien realmente ha puesto en alto el nombre de Bolivia. A quien de alguna manera nos representa y representa además esfuerzo, sacrificio y pasión. Que es lo que básicamente el Mercantil Santa Cruz también representa. Enhorabuena. Enhorabuena. De esta representación y en esta oportunidad lo que sucedía en el Dakar. Mil felicidades y gracias por compartirlo con nosotros. Le presentamos ahora esta producción relacionada a nuestro tema del día. Los padres que hablan sobre sexo en tiempo y forma con sus hijos realmente hacen que la experiencia sea diferente En efecto, los adolescentes suelen contar a sus padres como la mayor influencia en sus decisiones sobre sexo Además, los adolescentes que relatan tener buenas conversaciones con sus padres acerca de sexo son más propensos a posponer la actividad sexual, a tener menos pareja y a usar preservativo y otros métodos anticonceptivos cuando tienen relaciones sexuales Podemos ayudar a nuestros hijos a tratar temas relacionados con la sexualidad desde que son pequeños y durante toda su vida La sexualidad incluye una amplia gama de temas como el cuerpo masculino y el cuerpo femenino y cómo funcionan El desarrollo humano, la reproducción, tipos de relaciones, en qué consiste una relación sana y una enfermiza Conducto sexual, cómo evitar el embarazo y cómo prevenir las enfermedades de transmisión sexual Pero, ¿cuándo y cómo es bueno hablar con nuestros hijos sobre sexualidad? Este es nuestro tema del día Participa y envíanos tus comentarios y consultas a nuestras redes sociales o a nuestro número de WhatsApp ¿Cuándo y cómo debemos abarcar este tema con nuestros hijos? Y además la importancia de hacerlo para que no encuentren información distorsionada en internet con cualquier video, con cualquier información que realmente sea algo que vaya en contra en realidad de poder proteger esa sexualidad Bienvenido el doctor, el licenciado Alejandro Velaro nos acompaña en esta oportunidad para ayudarnos a entender sobre este tema y poder orientarnos un poquito de cómo lo entablamos en casa Bienvenido Muchas gracias, buen día ¿Cuándo empezamos a hacerlo? Bueno, en principio habría que entender de que el hablar de sexualidad con nuestros hijos más que hablar de sexualidad, más que el hablar en sí es una actitud una actitud que deben tener los padres acerca de la comunicación en todos los aspectos de nuestra sexualidad Hay algunos aspectos básicos a tener en cuenta por ejemplo, lo ideal es empezar desde las primeras etapas del desarrollo respondiendo a la curiosidad natural que pueden tener nuestros hijos cuando nos pregunten acerca de, por ejemplo, las diferencias anatómicas ¿Por qué él tiene pipí y ella no tiene? ¿No? Ahí le podemos decir eso, se llama pene ¿No? Y los niños tienen pene y las niñas no tienen pene ¿No? O sea, utilizar el lenguaje correcto satisfacer la curiosidad natural que tienen los niños pero también entender de que los niños que gradualmente van a ir desarrollándose se van a convertir en adolescentes, etc. El nivel de entendimiento que pueden tener acerca de estos temas va a variar Entonces, no precisamente yo le voy a dar una explicación completa sobre la respuesta sexual humana a mi hijo de 5 años, por ejemplo Licenciado, una pregunta Según el nivel de entendimiento ¿No es bueno usar sobrenombres? No es adecuado, hay que utilizar los términos correctos No es mala palabra El pene, la vulva, la vagina, los pechos, etc. O sea, son términos correctos y además ahí es lo que decía al principio la actitud con la que hablamos de eso Yo no me sonrojo cuando tengo que hablar del celular o de cualquier otro aspecto Yo simplemente lo comento Entonces, esa actitud de apertura al poder hablar acerca de estos temas es fundamental Lo malo es que lamentablemente lo ignoramos o tratamos de no hablar o suponemos que nuestros hijos, ellos solitos van a entender eso o que de alguna manera nada les va a pasar, que no hay ningún riesgo y ese es precisamente el problema Nuestros hijos tienen que saber que la sexualidad es parte de nuestra vida es parte de nuestra personalidad pero que también el ejercerla, aparte de lo placentero, implica ciertos riesgos La actividad sexual está relacionada con la posibilidad de una infección de transmisión sexual de un embarazo no deseado, por ejemplo, si hablamos ya de la adolescencia o del contagio del VIH, SIDA, etc. Muchos papás dicen, mejor no toco el tema porque si le explico tal vez estoy abriendo la puerta a que puedan tener relaciones Lo estoy provocando Exactamente Lamentablemente los padres muchas veces tenemos mitos Uno de los mitos principales acerca de la educación sexual es mejor no hablar del tema porque lo provocamos Hay investigaciones y en la Gabriel René Moreno hemos realizado investigaciones al respecto en los cuales se preguntaba, por ejemplo, adolescente si es que en su casa se hablaba de sexualidad y se indagaba también en qué medida habían iniciado su vida sexual y se encontró que más bien en las casas o en los lugares donde sí se hablaba de sexualidad el inicio de la vida sexual no era mayor que en las casas donde no se hablaba de sexualidad En las casas o en los hogares donde no se habla de sexualidad más bien eso aumenta la posibilidad de que eso suceda Esto es una investigación que se hizo en Guarnes, Montero y aquí en Santa Cruz Entonces, esta información es importante en el sentido de que hay que hablar de sexualidad pero más que hablar es la actitud y conocer a nuestros hijos e idealmente empezar desde las primeras etapas del desarrollo Vamos a leer algunos mensajes, la gente está participando sobre este nuestro tema del día y queremos de verdad juntos aprender cómo abarcar este tema en la casa Hola, enhorabuena, mi hijo de 13 años me preguntó ¿Qué es sexo? y quiere saber más y no sé dónde empezar ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedo buscar de repente una enciclopedia de sexualidad y empezar por lo más básico diferenciar lo que es sexo, lo que son los genitales, lo que es la sexualidad en sí indicar que la sexualidad por ejemplo forma parte, tiene componentes como las emociones, los sentimientos tiene componentes como los valores, los principios, lo que uno opina y tiene que ver con nuestra felicidad también Entonces podemos ir relacionándonos y empezando desde lo más básico, las diferencias anatómicas pero enfatizando que la sexualidad no es cuestión sólo de sexo, de coito, de una actividad sexual en sí solamente, tiene que ver con la interacción con otras personas, tiene que ver con mis sentimientos tiene que ver con mi autoconcepto, lo que yo pienso de mí mismo con la proyección que yo tengo acerca de las parejas que voy a llegar a tener Entonces todos esos aspectos es importante irlos hablando y de manera directa Yo decía la enciclopedia para empezar pero después podemos ir un poquito con mayor precisión hablando porque cerrar los ojos a la realidad hoy en esta época de la tecnología de tanto avance tecnológico es realmente ignorarlo Por internet pueden acceder a todo tipo de información que no precisamente va a ser la más correcta Vamos a leer otro mensaje por favor Buenos días, ¿cómo le hablo de sexo a mi hijo de 11 años? Dice, saludos desde Tarija Bueno, de la misma manera en principio a los 11 años ya tienen la capacidad para poder entender claramente la connotación o la relación que hay entre el sexo lo que es la actividad sexual lo que es la parte emocional, lo que es la parte afectiva lo que es la parte del cómo me siento acerca de la vida sexual entender todo eso y entender también los riesgos que puede haber en el ejercicio de la sexualidad y entender que el tener relaciones sexuales no se trata de tener una edad específica sino se trata de tener una madurez específica es decir, en el momento que yo entiendo cuáles son las consecuencias de mis actos entonces en ese momento yo puedo estar preparado para tomar una decisión y esas consecuencias son no solo en lo físico con las IPS, el VIH o un embarazo no deseado no solo en ese sentido sino también en el sentido emocional en el sentido valórico en el cómo me voy a sentir, etc. o sea, esos aspectos son importantes a considerar Ha llegado un mensaje de forma interna y dice, ¿cómo puedo competir contra las redes sociales si ya niños de 10 a 11 años ya saben más que los padres de todas las desviaciones de información distorsionada sobre la sexualidad? Bueno, no podemos competir contra las redes sociales podemos utilizar más bien eso como una herramienta para orientar si nuestra actitud es de no permitir que se vea esto tratar de esconder, etc. eso es contraproducente mejor hablaremos claramente de qué es lo que implica esas actividades sexuales que se ven en el internet en la pornografía hablemos directamente de lo que es la pornografía ¿qué imagen se vende ahí? es una actuación lo que se está viendo ahí donde se vende una sexualidad sin riesgo en ninguno de los videos pornográficos se habla o se ve que se pone el preservativo se ve el tema del cuidado antes de la relación sexual se ve directamente una relación sexual sin ningún tipo de riesgo sin ningún tipo de connotación y eso le vende una imagen idealizada y falsa al adolescente la sexualidad es placentera es buena, es adecuada pero implica riesgo si yo tengo relaciones sexuales con una persona y no utilizo el preservativo me expongo a una serie de problemas ¿y cuáles son esos problemas? los podemos detallar podemos ir en el mismo internet a ver cuáles son los síntomas de las IPS por ejemplo podemos ver fotografías o videos acerca de gonorrea, sífilis, etcétera mientras más temprano hablemos con los hijos de sexo mejor es mucho mejor para que estemos preparados exacto, desde el principio la diferencia sería que hablamos de manera gradual según el nivel de entendimiento que tengan nuestros hijos a medida que van creciendo esa sería la idea muy bien, tenemos un mensaje más por favor, vamos a ver que está opinando la gente a esta hora de la mañana sobre el tema del día hola, buenos días tengo 17 años vivo con mis abuelitos mi pregunta es ¿es saludable la autosatisfacción? bueno, la autosatisfacción o el autoerotismo forma parte de la sexualidad por supuesto que es saludable de hecho cuando se tiene posteriormente la actividad sexual con una pareja en relación con otra persona lo que sucedió en el autoerotismo me permite conocer mis propias sensaciones lo que me ayuda a tener una buena respuesta sexual no es ningún problema es totalmente saludable lo que no sería adecuado es que una persona que tenga ya una pareja estable se dedique solamente al autoerotismo solo el autoplacer por ejemplo solo la masturbación y que ya no tenga relaciones sexuales con la pareja eso sí sería un problema ya pero en esta etapa peor si tiene 17 años la autosatisfacción es un proceso de autoconocimiento del propio del propio cuerpo y es una forma además segura de conocerse ¿no? libre de contagios de una serie de problemas como los que acabamos de comentar es una parte del proceso de aprendizaje sexual que se debe tener ¿tenemos mensajes para poder compartir con toda la gente y poder resolver las dudas que existen? hola quisiera saber ¿a qué edad le debo hablar a mi hija de efecto? y es parte de lo que yo le preguntaba antes de ingresar ¿se habla de igual manera hombre, mujer? ambos ¿no? bueno no hay una edad específica para hablar de sexualidad con los hijos es una actitud que yo debo tener desde las primeras etapas del desarrollo de mis hijos ¿no? ahora si se trata de él o ella la actitud tiene que ser no sexista tenemos que hablarle con la misma claridad que le hablamos a él con la misma claridad debemos hablarle a ella ahora como padres también debemos conocer la personalidad de nuestro hijo o de nuestra hija las características que tiene según eso de repente conviene más que sea la madre que hable con la hija o el padre que hable con el hijo dependiendo de la personalidad si mi hijo de repente es un poquito tímido un poco calladito de repente va a ser más incómodo que la madre hable con él de repente es mejor que el padre hable con él pero de repente en una familia donde se habla abiertamente de cualquier tema entonces también puede ser saludable que primero hable ella y después hable él pero en todo caso los padres como padres tienen que llegar un momento en el que se deba orientar y brindar la información real y necesaria acerca de lo que es la sexualidad y para eso los padres primero tienen que orientarse y conocer y eliminar los mitos acerca de lo que es la educación sexual y tener una información válida porque si no no vamos a poder brindar adecuadamente esa orientación hay otro mensajito entonces vamos a ver que está diciendo la gente ¿cómo le hablo a mi hija de sexo si está en la etapa complicada de la adolescencia? saludos desde el Beni bueno depende del nivel de confianza que se tenga y depende que tanto yo hable o no hable antes eso hay que construir desde abajo exacto ese es el detalle si de repente ya estamos en la adolescencia ya se presentan los problemas y ahora que hago de repente una actitud abierta es más saludable y decirle mira mi hija o mi hijo yo debí comentar estas cosas pero en su momento bueno no lo hice se me pasó pero sé que esto es importante y quiero conversar con vos acerca de estas cosas quiero que sepas cuáles son las consecuencias o los riesgos de la actividad sexual y que no veas que lo sexual es algo negativo es algo saludable es algo agradable es algo positivo pero implica responsabilidad y quiero hablar de la responsabilidad y esa responsabilidad es tuya con los adolescentes hay que adoptar un enfoque de negociación no un enfoque de imposición porque es paradójico mientras más se impone o se trata de imponer al adolescente lo más probable es que más bien reaccione de manera de manera contraria tenemos otro mensaje que nos ha llegado de forma interna que dicen es cierto ahí está buenos días mi niño tiene dos años y medio podría ducharme junto a él dice totalmente no hay ningún problema nosotros lo hablamos en alguna oportunidad y me gustaría el licenciado que nos pueda ayudar y hasta qué edad bueno a ver lo de la edad es siempre relativo muy relativo en principio el bañarse con los niños es totalmente saludable al principio porque se establecen las diferencias anatómicas y se habla claramente se utilizan los términos correctos y se utiliza se les explica las diferencias por ejemplo por qué tienes pelitos y por qué yo no tengo pelitos no tengo por qué sorprenderme eso es porque yo soy grande y así como también tengo barba también tengo vellos en la zona pública en el pubis se llama pubis esa actitud por ejemplo contribuye a que haya un buen aprendizaje y después lo vamos como que preparando para luego exacto ahora cuando ya empiezan a madurar los órganos genitales digamos ya estamos hablando de repente de la preadolescencia obviamente ahí ya no es tan adecuado que haya precisamente esa situación ¿por qué? porque la curiosidad sexual que se da desde el inicio por si acaso desde las primeras etapas está la curiosidad sexual pero el problema ya en la preadolescencia cuando empiezan a madurar los órganos genitales los caracteres sexuales secundarios es que ya se explora y se intenta por ejemplo de manera más precisa tal vez hasta la penetración en algunos casos no es conveniente que por ejemplo una niña de 4 años duerma en el mismo cuarto con un niño de 6 o de 7 no porque el niño de 6 o de 7 sea un pervertido ni nada de eso es simplemente porque va a explorar de manera espontánea la sexualidad pues y va a explorar a su hermanita entonces ahí el error del problema es de los padres ¿no? en ese sentido hay que tomar ciertas precauciones entonces en resumen la idea sería que a medida que van desarrollando y madurando los órganos genitales ya tiene que desarrollarse la independencia en el baño de parte de ellos hay que educarlos y enseñarles a bañarse solos gradualmente para que llegue un momento que se dio 5 o 6 años donde ellos ya empiecen a hacerlo solos ¿no? pero no podría dar una edad exacta es muy relativo hay algunos niños que maduran un poco más tarde otros que maduran mucho más antes o niñas entonces eso también tiene que tomar en cuenta el padre o la madre perfecto tenemos más mensajes vamos a leer por favor la gente está participando y quiero saber ¿puedo hablar una madre con hijo varón sobre el sexo? claro por supuesto que sí y la actitud tiene que ser la de comunicación la de orientación no se queda podrá tener el hijo pero según el nivel de entendimiento de él ¿no? hay que brindar mayor información de repente un pre-adolescente o un adolescente ya puede qué sé yo tener un nivel más explícito de información pero un niño de 6 años de 5 años de 4 años de repente con una información un poco más breve un poco más simple tal vez simplemente eso satisface la curiosidad eso es importante satisfacer la curiosidad sexual de nuestros hijos muchísimas gracias licenciado por habernos acompañado en esta oportunidad un gusto como siempre gracias a toda la gente que ha participado a través de sus mensajes por ser parte de este nuestro tema del día vamos a irnos con Daliana hasta la ciudad de La Paz porque ella está en las alacitas en el sector mayorista en la avenida Simón Bolívar así que Daliana ¿cómo estás? Alan ¿cómo estás? así es estoy justamente en la feria mayorista se cambió ¿me dije que me cambié? te dije se cambió de chompa ¿o no? pero me cambié ya perfecto cuéntenos Daliana y muéntenos las novedades de este año para las alacitas quiero mostrarte aquí mira tenemos varias cosas que todo se está vendiendo por docena por media docena ¿no es cierto? buenos días buenos días vengan caseritos a la venta por docena por media docena y por cuarta bueno ahí nos comentaba que también tienen están vendiendo por cuarta tienen de todo tienen la ganasta familiar tienen las casetillas tenemos aquí igual esto las las tienditas carpintería carpintería salón de belleza todo esto igual se está vendiendo por docena por docenas Daliana ¿a cuánto está la docena del salón de belleza? 300 Alan Daliana igual es por docena y también podemos comprar por unidad o solamente por docena solamente se está vendiendo por cuarto media docena y docena no están vendiendo por unidades ok vamos a seguir viendo aquí igual tenemos las gallinitas ¿cómo está? buenos días gallinitas de la chiquita ah es de la chiquita ahí está ve la chiquita igual está vendiendo hoy día ¿cómo está? buen día esta no quiere hablar pero ¿a cómo estás vendiendo la docena de tus gallinitas? ¿a cómo? oiga Daliana Alan ¿usted está soltera? estoy soltera Alan entonces tiene que pedir que este 24 a mediodía alguien le regale un gallo para que consiga novio el año que viene ah para el año es o sea para este año no para el 2016 ya por si acaso si quiere por docena ya depende de usted para tener para escogerlo ay Daliana usted una piba buen consejo me está dando a usted voy a esperar su regalo entonces ya voy a mandarle un gallo ¿está bien? media docena media docena de gallo de todo color de todo color para que tenga para escoger bueno aquí seguimos viendo lo que estamos ofreciendo igual las ollitas ¿qué quiere decir esto de las ollitas? ¿cómo está? buen día buen día ollita de ser tu fortuna para que no falte nada todo el año que esté con todo que no le falte nada en la casa ¿a cómo está la docena? la docena 50 ahí está la docena para que no les falte nada todo el año ¿no es cierto? pero ahí tenemos igual los sequecos sí ¿es igual para la fortuna? para la fortuna también los sequecos ¿a cuánto está la docena? la docena estoy dando 130 ahí está vamos a seguir viendo todo aquí esto para preparar lo que es la canasta familia ¿no es cierto? ¿cómo está? buenos días ¿a cómo está vendiendo sus productos? 100 estoy dando en el 35 ahí tienen todo todo para preparar lo que es la canasta tenemos comida tenemos leche galletas papel higiénico fósforo y los más pequeñitos ¿no? tenemos de todo de todo de todo el surtido tenemos ¿y cómo está la venta en estos días? sí estamos haciendo un poco pero un poco siempre es abajo bueno ahí te mostramos un poco de lo que va a ser de lo que ya la gente se está preparando para lo que va a ser la feria de la cita muy bien gracias como siempre espectacular para que la gente pueda ir por la Simón Bolívar y comprarse por docenas quién sabe que van a encontrar absolutamente de todo gracias 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 Alan ya sabes espero mi media docena de gallos le voy a mandar media docena de todo color para que se escoja por favor ahí está vamos a continuar por este lado ahora acompáñenme por acá porque creo que ya está pimito pimito queridas amigas ahora tenemos ya nuestra receta lista nuestra receta del día ya croquetitas de atún de patitas fritas y unas braquitas de limón para decorar como sería la presentación ármelo el plan esto es habilidad de que lo hagan vamos a hacer algo vamos aprendiendo podemos poner a un ladito las carnecitas ya bueno quedó bien huele rico además huele rico a esta hora realmente es apetitoso esperemos que estén sabrositas entonces vamos a poner así un más vamos a poner las zapatitas al otro lado ya perfecto es difícil imagínense que los niños lleguen del colegio los niños lo primero que le brinca es a las papitas si no lo primerísimo están celas deliciosas si están bien las deliciosas así es querido así es vamos a hacer ahora ya si además usted tiene una ensaladita para darle más color pues métale métale no hay problema métale que no hace daño bien entonces ahí podemos poner ya un poco de nuestra mayonesa Cris exacto bien porque otra no existe así es es la mejor vamos a poner un poco de mayonesa ya está cerrada esta y lo bueno es con Laura y las bromas gracias Laura está todo bien espérenme que yo se lo ahí está eso es lo que le está faltando a ver vamos a poner un poco así está duro a ver está faltando fuerza no me encanta vamos a estar apretando tres días ahora sí ahora sí queríamos milagros aquí no entonces aquí podemos darle una perfecto eso eso y ahora ponemos y vamos a apretar toda la mañana nosotros gracias Laura este está permeable ahí mismo le vamos a poner un poquito de color para que se haga más apetecible todavía el plato perfecto ¿no? y nuestros limoncitos serán parte de nuestra decoración aquí ponemos nuestro limoncito con un gajito de una hierba sea perejil sea apio cualquiera es muy bueno bien quedó espectacular el plato mira eso eso es bien vamos aprendiendo señores mira esa presentación entonces fuerte el aplauso para la señora Jenny y a servir ahora lo que tenemos que hacer es probar pruebe querido usted también yo también ahí tiene a ver con esto vamos a probar a ver qué tal quedó esto vamos a probar las croquetitas aprovecho señores un pedacito cada uno no hace mal a ninguno y a estos jóvenes también me diré que están buenos muy buenos espectacular entonces háganlo en casa y vamos a despedir a la reina como se ve con música de carnaval entonces señora Jenny muchas gracias con los 10 de su casa con los 10 agradecida agradecida por todo el cariño que usted ha brindado y nos vamos bailando con la reina de antaño Chef Cris Cocina El espacio mucho de los diseñadores Papingo y Maminga está proyectando nuevos y jóvenes artistas de nuestro medio en esta ocasión mostrando lo mejor en cuadros y cortometrajes inspirado en la actualidad se está montando una exposición de 5 artistas en distintos ámbitos tenemos tanto fotografía arquitectónica videoarte fotografía también hay dibujo pintura composición digital la invitación está hecha para el espacio mucho los espera de lunes aviones para ver lo mejor del arte de nuestro país mi nombre es Kelly Ledesma es un videoarte que habla sobre la violencia contra la mujer física y psicológica la marca de ropa Papingo y Maminga mi sorvestuario yo estoy presentando dos series de obras una serie abstracta una serie figurativa que está en base a pasteles Alejandro Llovenes mi nombre es Marco Orzade y en esta oportunidad estoy presentando una mezcla de fotografía y poesía que sería parte de un libro que estoy preparando para presentar este año todos están invitados acá mucho vengan van a apreciar cosas muy lindas en hora buena acción cero con auspicio de Paseña promotor oficial de turismo y la cultura presentamos nuestro carnaval 2016 bien ya ponen en primera fila muy bien monquisito pero es bueno no monquis te aplaudiré con mis dos palmas monquis o como quiere que le aplaudan monquis oiga esa monquis vamos a hablar de los creídazos chicos o sea hablamos de carnaval y usted ya dispara o sea ya dispara los creídazos presentaban a su reina quiere conocerla quiere saber más detalles yo quiero presentárselas ahí está no mira aquí está yo me voy a presentar ahí está ahí está la reina de los creídazos pum ponen play la comparsa creídazos hace nombramiento oficial a Dayana primera hermosa mujer cruceña la comparsa creídazos coronó a su reina Dayana primera donde la bella reina del carnaval estuvo presente celebrando los 25 años de tradición carnavalera realmente estamos muy orgullosos tenemos una reina muy linda una digna representante de los creídazos en estos 25 años y como ustedes podrán ver una felicidad total y un éxito total en esta fiesta la bella reina Dayana primera orgullosa por ser su soberana en este carnaval le promete dar lo mejor de ella para hacer el mejor carnaval muy contenta súper emocionada esta fiesta está increíble y la vamos a disfrutar muy bien les prometo mucha alegría mucho entusiasmo que nunca se olviden de su reina que este 2016 hacemos historia que viva el carnaval y fuerza creídazo 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 ahí veíamos entonces ya con su reina listo para participar del carnaval bien me gusta eso que están listos y preparados y poco a poco ya van coronando a todas las reinas que faltan todavía faltan imagínate la cantidad de comparsas que están buscando representarse muy bien a través de su reina que están buscando participar de las actividades del carnaval y valeria tiene que estar en todas las no porque le llegan invitaciones oye si estábamos hablando hace un momento su día empieza a las 5 de la mañana y es más o menos historia que se repite con cada una de las reinas porque a las 5 de la mañana empiezan a hacer los moños a ponerlo enfocado para estar presente a primera hora en cada una de las redes televisivas ¿y cómo después de hacer si esto un ratito? porque el peinado tiene que durarse o sea es pues complicadito quizás con suerte tienen una hora una hora y media al día para descansar para almorzar y poder pero que disfruten que es una vez al año exactamente se va muy rápido si pirilipi bien ¿hay más información o no? si vamos a hablar de los pichoncitos pichoncitos si no 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 los pichoncitos también están organizando su carnaval los más pequeños la hermosa reinita de ojos azules muy feliz para presentarlos en este carnaval yo orgullosa de que la reina del carnaval Valeria I era la coronera me siento muy feliz agradezco a todos que hayan venido le prometo que no les voy a fallar en ninguna de sus cursos y de nada que siempre voy a estar ahí que en el próximo ya voy a ser reina del carnaval fuerza pichoncitos presente en la coronación de Kiarita primera reina de los pichoncitos junior realmente contenta de estar con ella yo como dije es una Barbie y ella y es la futura reina del carnaval infantil comenzó el carnaval comenzó el carnaval para todos desde los niños los adultos los mayores realmente el carnaval se vive acá en Santa Cruz somos carnavaleros de corazón como decíamos todo está quedando fríamente calculado corríjame ¿cuándo es el corso del infantil? es el veinti... no, el catorce días antes pero del corso grande no ¿qué? ¿cómo? perdón ¿no no estoy aquí canales? no, pero no importa la fecha estoy preguntando es antes del corso de los grandes ¿no? ah, eso estaba preguntando una semana antes en todo para que los niños puedan compartir es espectacular ir a pasar la vida y me encanta ir después no va debería ir con todos los niños en el autismo ay papito no lo dejan salir muy seguido del centro cuando puedas para venir aquí exactamente seguimos con más y seguimos hablando del carnaval boliviano que es una experiencia que tienes que vivirlo y lo hacemos justamente con Pasteña Pasteña promotor oficial de turismo y la cultura boliviana llevará a cabo la campaña digital más importante de la historia de nuestro país que alcanzará más de 200 millones de personas ingresa a carnavalboliviano.com y se parte de la campaña más importante de nuestro carnaval porque el carnaval boliviano es una experiencia que tienes que vivirla con el auspicio de quedarse de brazos cruzados la verdad que no sé viviana quiere volver a reencontrar no es cierto bueno reencontrarse con su papá lo volvió a perder debe estar en el velador no me diga dónde puede estar su papá yo creo que se va por alguna razón para que ella crezca para que ella madure que se convierte en una mujer ¿quiere más detalles? no sé ella dice ya lo encontré en una oportunidad y lo voy a volver a encontrar mamita a ver vamos a ver mira esto fue lo que sucedió ayer en tu tren novela escrito en las estrellas el padre de viviana se rebeló contra gilmar pero no tengo miedo de un mamarracho puedo ser más viejo que tú puedo estar enfermo ser fugitivo de la policía pero no voy a dejar que dificulte su vida no Ricardo y viviana ya no pueden más con los recuerdos no 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 esto es lo que verás hoy viviana está decidida nuevamente a encontrar a su padre ¿será que lo logrará? si lo encontré una vez lo haré de nuevo no voy a quedarme parada de brazos cruzados no lo haré voy solo necesito estar viendo esta cosa y comenzar todo de nuevo ¿sabe? y voy a encontrar a alguien algún día que va a decirme algo que va a decirme de algún modo en donde metieron a mi padre gilmar trata de frustrar el sueño de beatriz ¿lo conseguirá? sonrían sonrían están siendo filmadas el anillo que tú me diste era vidrio y se quebró y tu sueño de ser madre es pesadilla se acaba buena suerte beatrizita gilmar quiere obligar a álex a renunciar de la clínica no sé cómo las personas no lo perciben ¿entiendes? uno vale por lo que tiene adentro por lo que hay en su corazón y tú no vales nada ¿cómo hablas conmigo? no me hables de ese modo te hablo así no te he dado esa libertad tienes una hora una hora para salir de aquí no voy a renunciar no voy a hacerlo no lo haré no tiene caso tú no eres dueño de la clínica necesito el empleo y voy a estar aquí no te tengo miedo gilmar solo siento pena de nuestra madre que se moriría si descubriera quién eres nuestra madre no es nuestra hola no te pierdas de las estrellas cada vez más interesante de lunes a viernes a las 14 por Péate esto está súper mega interesante ya lo saben de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde va a poder ver escrito en las estrellas no puedes decirme porque sale nadando está volando está volando entre las estrellas pues ay durancito ay durazno pero ahí estaba entonces el capítulo que vamos a poder disfrutar el día de hoy a las 12 en punto de la tarde solo Dios sabe que vaya a pasar pero como les digo un zapatazo hay que darles en serio hay que agarrar entre todos pa 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 oye ni sabes ¿qué pasó? no sé ¿en qué anda Shakira con Antonio? ¿su ex? ¿tú no es Piqué? no Piqué es su actual es su marido ¿y no debía estar con él? sí ¿tiene algo tramado? ¿qué tiene tu ojo? no sé más que no me lente es el gato ¿por qué? a ver veamos no sé pues algo no 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 algo pendiente han dejado por ahí Lex, Shakira y no sé qué algo pendiente no sé a ver veamos el amor entre Shakira y Antonio de la Rúa terminó desde hace años pero las secuelas han sido muchas por lo que han pasado los últimos meses peleando por diferentes razones la más reciente una mansión en donde pasarían sus años dorados según la información que han dado a conocer estas residencias se encuentran en Uruguay en la que Rúa pasó varios días junto a su familia algo que supuestamente molestó a Shakira que no tardó en iniciar una demanda por la propiedad algunos medios aseguran que todo esto se trata de una venganza de la colombiana ya que su ex ha estado tratando de quitarle sumas sumas millonarias desde que se separaron pero no olvidemos que Shakira estaba muy enamorada de él a tal punto que de la Rúa fue su musa inspiradora para algunos éxitos musicales de la cantante enhorabuena ah que tal que tal que tal metal bueno nada grave creo lo que si sé es que estamos listos para irnos ¿verdad? ¿no escucha? ¿no escucha? está cal... ¿coli? le voy a mandar el incienso que tenemos en camerino para que se relaje le voy a mandar el incienso que tengo en camerino para que se relaje ya está listo ya está calentando nos ponen incienso ya está calentando los motores nos tenemos que ir ¿estás lista hija? ¿estás lista hija? ¿cómo eres? esperá ay no hijo tranquila ensayá y yo me bajo exacto mire el zapidito exacto dale dale monkey no pero para poner chan 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 ¿por dónde voy a salir pero papaya? oye pero ya nos vamos no vos le da una vuelta ya voy a ir por allá ¿sabes qué? Enrique Enrique anda con tu cámara afuera porque voy a salir agarrate vos Enrique lleva tu cámara afuera no de ahí agarrate de mi cintura encontrala si puedes ya pero voy a ir hasta afuera ¿estás bien? agarrate vos agarrate 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 vos agarrate a mi cintura agarrate a mi cintura ella guardará La voy a acomodar ¿Qué? ¿Qué? Vale, cinco pesos Me lo voy a llevar a la suave, chau hija, ¿ya? Te vas a cuidar, mamita Que te vaya bien Media soncita te veo, permiso Permite, si le voy a por ahí ¿Por qué te salís por allá? ¿Por qué te salís por allá la gente?